¿Cómo está? ¿Cómo te va? Ahora sí. Hoy sí, hoy sí estamos listos. No hay nada que nos pueda vencer, ¿verdad? Todo es posible, sí se puede. Vamos a buscar la solución a los problemas. Claro, sí, sí, sí. A veces pasa y esos problemitos sí nos hemos dado cuenta que cuando le agarras al principio que hay un delay ya para el resto de todo el en vivo, pues, y a veces es mejor comenzar de nuevo, ¿no? Para que así ya no haya esos problemas. Pero entonces vamos a esperar unos cuantos segundos más, Ángel, para que la gente comience a conectarse, ¿no? Y para que reciba toda la información que hoy día trae. Sabemos, Ángel, te conocimos a ti como lo estuvimos explicando hace unos minutos en el evento de Nor Carolina y, pues, el día anterior que llegamos compartimos en la tardecita en ese restaurante, ¿verdad? Tuvimos una buenísima plática y como Pamela dice, era como que si nos conocíamos, este, de... Como si fuéramos viejos amigos. Sí, sí, de conocida. De toda la vida, sí, excelente. Y, pues, sí, ¿no? Ese, pues, uno sentía esa química, que había que uno se podía conversar contigo, ¿verdad? Y, pues, tú también, la disponibilidad tuya de, pues, conversar con uno y compartir en ese momento, porque justo en ese momento te estábamos preguntando, Ángel, tenemos este negocio que nos han traído, que nos aconsejas, y nos dices un montón de ideas en ese momento, así, de un momento a otro, sin conocernos prácticamente, solo ese rato. Creo que en diez minutos ya estábamos hablando de negocios. Sí, es la pasión por las bienes raíces. Tú me entiendes. La persona que tenga la misma pasión, pues, caramba, podemos hablar de esto todo el día, porque es lo que nos apasiona, ¿no? Sí, exacto. Pues, sí, tienes razón. Pero, bueno, sí, entonces, de ese día nosotros, pues, quedamos muy agradecidos contigo y quedamos también como que, wow, él compartió tanta información el día anterior con nosotros. El día siguiente, el día del mismo networking, del evento, pues, también compartiste buenísima información y nos quedamos pensando con Pamela. No nos podemos quedar solo con nosotros, solamente nosotros con esa información, ¿no? Porque la idea es que, pues, entre todos nos apoyemos, compartamos nuestras experiencias y, pues, así, pues, se beneficien todas las demás personas, ¿no? Entonces, este, sí, Pamela, algo que tienes que decir para... Sí, aquí un poco ocupadita, compartiendo, porque las personas que se salieron, creo que no han vuelto todavía, entonces... Vuelvan, vuelvan, ya regresen, ya tomen sus asientos, prendan la tele, popcorn y todo. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno esto aquí con Ángel, y eso que todavía Ángel no ha dicho mucho, no le hemos dejado hablar mucho para que no suelte toda la... No, porque cuando Ángel habla, ya no vamos a poder hablar. Ya no vamos a poder hablar. No, es que Ángel tiene tanta información, buenísima información, que sabemos, pues, este, como mínimo les va a despertar, este, esa curiosidad, ¿no? Que hay otros tipos de financiamiento que nosotros no lo habíamos utilizado todavía incluso, y, pues, pero cuando te escuchamos hablar de esos, todos los tipos de financiamiento, nos quedamos que, ¡guau! Nos explotaste la mente y dijimos, todo eso más existe, y o sea que, imagínate, este, nosotros somos nuevos en este negocio, tenemos un año y un par de meses, pero, sí, entonces, este, comenzamos. Sí, ya, ya la gente ya se está conectando de nuevo, y a ver, queremos ver los corazones, los likes, y también que compartan, por favor, compartan, compartan, ayúdanos a compartir esta información, yo estoy mirando al teléfono cuando tengo que mirar aquí, compartan esta información para que, pues, mucha gente se beneficia de esta información que no es todos los días, y, bueno, es una información que, bueno, como estaba contando Rodrigo, pues, nosotros no sabíamos de financiamientos creativos, nosotros siempre hemos hecho, somos inversionistas, compramos propiedades con préstamo tradicional del banco, pero hay un 20%, hemos hecho el método CAR también, pero lo que tú nos compartiste ese día, nos dejó, sí, me parecía una masterclass para nosotros, entonces, de ahí decidimos, pues, conversamos con Ángel, si nos puede compartir para toda la comunidad, porque hay muchas personas que ignoramos todas estas estrategias, ¿no?, compartir con toda la comunidad que tiene hambre de aprender, así como nosotros que queremos aprender todo esto, entonces, bueno, pues, vamos ya que las personas se han conectado, y ya están ya, ahorita están llegando más personas, pues, vamos a ver a Ángel que se presente, claro, hay que dar, sí, Ángel, presente de Ángel para las personas que no te conocen, quién es Ángel, a qué se dediquen bienes y raíces, cuánto tiempo, de dónde eres Ángel, dónde inviértese, a ver si nos puedes, comenzando por ahí, compartir para que la gente te conozca, a qué es lo que estás haciendo, quién eres, de dónde eres, a dónde vas, así mismo, así mismo, ¿para dónde vamos?, ¿para dónde nos dirigimos?, sí, pues, Ángel Bodón, yo soy de Aguadilla, Puerto Rico, vivo en Carolina del Sur, en Charleston, ahora mismo, y, pues, llevo ya en bienes raíces como unos, como unos cinco o seis años, entonces, pues, comencé, bueno, bienes raíces como tal, en activo, sí, hace unos cinco años, pero, comencé sin darme cuenta, con mi familia en Puerto Rico, un Airbnb que comprado, que es una propiedad que compramos en la playa, y entonces, pues, la fuimos arreglando, y poco a poco, pues, 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 la llegamos a lograr, a ponerla, a arreglarla, ahora mismo, se convirtió en cuatro apartamentos, que están en, que están en Airbnb ahora toditos, y entonces, caramba, yo dije, pues, déjame hacer esto acá en Estados Unidos, en Charleston, donde estoy viviendo ahora mismo, y me di cuenta que no, que era ilegal hacerlo aquí, y, yo dije, caramba, entonces, ¿qué hago? Porque los hoteles, como que tienen sus, sus regulaciones, y contrato, Airbnb nos está quitando el negocio, y entonces, pues, pues, pusieron unas leyes, y yo, caramba, yo, pues, tenía tanta hambre de, de, de invertir, porque salto, caí en Carolina del Sur, en Charleston, porque trabajé 20 años, en la aviación, para todos lados, y entonces, este, pues, allá, pues, cuando caigo acá, pues, yo digo, pues, aquí es la oportunidad de hacerle, los, los Airbnbs, y, y entonces, pues, nada, pues, me di cuenta de eso, y entonces, me empecé a averiguar en, en Bigger Pockets, y entonces, pues, aprendiendo, y aprendiendo, pues, aprendí el, el método, que ustedes, le llaman, la primera vez que lo, y entonces, pues, ahí, caramba, será que puedo, compartir, para que más o menos, déjame darte el acceso, entonces, para, también puedes compartirlo en tu Facebook, para que puedan ver tus, para compartir acá, la pantalla, déjame darte el acceso, para que puedas compartir, y entonces, ok, yes, ok, ahora sí, ya te debe permitir, Ángel, este, compartir tu pantalla, está excelente, y entonces, pues, pues, exacto, esto, vamos a, qué bonito, eso, eso es en Puerto Rico, esto es en Puerto Rico, este fue el primer Airbnb, que tuvimos, con la familia, y entonces, pues, pudimos, pues, pudimos arreglarlo, y, fue una, fue una aventura, porque, no sabíamos, es que no estábamos haciendo, y, y de print pay, cuando lo arreglamos todo, pues, caramba, ahí, pues, no funcionó, y entonces, esto es una, y esto, y esto fue hace, casi unos, yo creo que hace unos 10 años atrás, y hace 10 años, aquí fue donde comenzaste, entonces, ahí fue que tuve la idea, que entró la espinita, caramba, tú sabes, se puede hacer, se puede hacer, pues, se puede hacer dinero pasivo, con, con este tipo de, de inversiones, ¿no? Mi mamá también, siempre tuvo como apartamentitos, en la, en la, donde yo vivía, pero, siempre un sueño fue tener una casa en la playa, allá en Puerto Rico, y, y pues, se nos logró, se nos, se nos dio este, este sueño, eso es realidad, y entonces, pues, caramba, yo dije, pues, te puedo hacerlo acá, y, y cuando continué, déjame ver cómo puedo aquí hacer. ¿Y en qué parte de Puerto Rico esto es? Esto, esto está en Aguadilla, Puerto Rico. Ah, Aguadilla, tú eres también de Aguadilla, a Puerto Rico? Sí, toda la vida, criado allá, correcto, y entonces, pues, sí, empecé, comencé a hacer acá lo de, lo de, lo de inversiones, entonces, pues, traté de buscar propiedades, la buscaba en el MLS, la buscaba en, pues, con otros wholesalers, como que aprendiendo, yendo a la, a las asociaciones locales, y, pues, conociendo, y haciendo networking, porque así es que uno consigue todas estas propiedades. Claro. Empecé a hacer de principio las cartas, pero las hice para mano, hice como 10 de ellas, y caramba, aquí sí da de una de estas, pues voy a, voy a conseguir una propiedad, 10 cartas, entonces, eso no, eso no da para nada, pero como no sabía, todo era nuevo, tú me entendés, y entonces, como esto yo le llamo el, el comienzo, o el, o el starter kit, como dicen, falta el teléfono ahí, y, 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 entonces, con mi libreta, que todavía hasta el día de hoy, tú sabes, todo yo, todas mis leads, yo lo escribo en libretas, para poder analizarlas bien, y, y, y de ahí, pues, pues, conseguimos la primera propiedad, que fue esta, que esta fue la, el primer, car, como usted le dice, en el car de Australia, método car, sí, método car, exacto, y, entonces, pues, la conseguí en el MLS, con un realtor, tú sabes, no, no, no fue con un wholesaler ni nada, fue con, ahí, como que unimos fuerzas entre familiares, y, y, pues, con mi, con mi esposa también, nos ayudó, y conseguimos la propiedad, y, entonces, como, como yo trabajaba en aviación, yo dije, bueno, pues, yo puedo montar, si, si arreglo un avión, o monto, o, o, completo, ¿por qué no puedo arreglar una casa? Dije yo, y, y, me di cuenta bien rápido, que no, que no era la, la idea no era la, yo siempre digo, zapatero a su zapato, zapatero a su zapato, como estaba contando aquel día, y vaya, todo aprendiendo, eh, lo bueno era que la casa sí era en concreto, o, por lo menos esa parte, pues, me ayudó bastante, y eran slab, que era, que era sólido el piso, sólido el piso, pues, no había que arreglar mucha cosa en el piso, ni en las paredes, pero el techo nuevo, ventanas nuevas, baños, puertas, y entonces, ¿qué pasa? Pues, estaba mirando las duplex, porque yo decía, pues, caramba, si se me va una persona, pues, por lo menos esta otra persona, pues mantiene, se queda pagando la hipoteca, ¿no? Claro, exacto. Pues, 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 así continué, y, pues, esta lleva, como unas, como unos, los cinco años que llevo en inversiones, pues, esta lleva cinco años de cash flow, sí, caramba. Wow, excelente. Las propiedades que me quedo con ellas, con el método CAR, pues, no, pues, sí, me quedo con ellas para, porque eso es para los niños míos, y para, para el futuro de la familia, ¿no? Claro, sí. Las propiedades. Por ejemplo, esa propiedad, ¿cuánto te costó? Esa, esta me salió en, en ochenta mil dólares, me acuerdo, con el real, todo y todo, costos de cierre, como, ajá, como unos ochenta y cuatro, y entonces creo que le invertí como unos, como unos treinta, como unos treinta, y el, y cuando, cuando, pues, llegó la persona a hacer la apreciación, y esto es una cosa que en realidad, pues, me ha funcionado en las, en las cuatro que he hecho del CAR, eh, estar ahí cuando viene la persona a hacer, hacer la apreciación, y uno explicarle qué fue lo que uno hizo, ¿no? Mira, este es el techo nuevo, este es aire nuevo, le puse la cocina nueva, le hicimos plomería, porque ellos vienen a hacer la, la inspección, de acuerdo, pues, a las otras que se vendieron, pero ellos no en realidad saben, pues, qué fue lo que los, el trabajo que se le hizo, ¿no? Entonces, pues, al tú explicarle, pues, ellos, pues, por lo menos tienen una mejor idea de, caramba, pues, esta casa, pues, está más, más adelantada, ¿no? Tiene más, más arreglo, y entonces, pues, eso me ayudó, y entonces, vaya, y inclusive le dije, mira, pues, yo, con los comparativos que estoy, que vi por ahí, pues, yo pienso que, pues, pues, unos 170 por ahí, yo creo que expuesta a la propiedad ahora mismo, y el muchacho me dijo, allá apuntando, como que, ah, gracias, este muchacho me está haciendo el trabajo más fácil, ¿no? Y entonces, como quiera, me dio 160, 160, pero caramba, estaba por ahí cerca, ¿no? y como, y entonces, se la refinanciaba, y, y pude, pude lograr, creo que caminé, con unos 500 o 600 dólares, qué sé yo, en la refinanciada, pero bueno, eh, pues bueno, pero, o sea, pero eso fue la refinanciada, todavía tenía tarjetas y cosas que me había endeudado, porque, pues, estaba tratando de la tarjeta de Lowe's, y toda esta gente que, pero bueno, lo importante es que sí, lo, lo traté, lo, lo, lo empezó a rentar, el principio, el principio, lo que quería hacer era, era, eh, como que alquileres de, eh, de, 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 de profesionales, como tal, amueblado, qué sé yo, y entonces, pues, 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 cuando me di cuenta que la gente lo que quería, depende del lugar que estén, depende de las razas, que esté el lugar, qué sé yo, pues, pues, ellos que prefieren, pues, mira, aquí yo lo que quiero es alquilarte la propiedad, yo no quiero nada de esos muebles, y yo, caramba, después que lo acabo de amueblar, ya puedo poner todo, y yo, bueno, pues, perfecto, porque quería cobrar un poquito más, ¿no? y entonces, pues, pues, no pudo, pues, no salió, pero como quiera, sí podía, pudo hacer el cash flow, que un apartamento me pagaba la hipoteca, y el otro, el otro me quedaba cash flow completo, so, de ahí en adelante, yo dije, bueno, esta es la estrategia ganadora, dije yo, y entonces, pues, ahí continué con esta próxima, que entonces me mantuve en lo de multifamily, ¿no? Ya, excelente, qué bonito, entonces, pues, acá fue donde aprendí, quién era un inspector, de la ciudad, porque en esta, en esta anterior, yo lo hice casi todo, el contratista, no, yo te hago el techo con el fin de semana, y yo, bueno, perfecto, y el otro, no, que yo te lo hago, y todos los trabajos eran como que de fines de semana, y yo en la semana, y yo decía, caramba, bueno, pues, entonces, quizás trabajan mucho en el fin de semana, lo que pasa es que no querían sacar permiso, y yo, yo no sabía que eran los permisos, yo, como en Puerto Rico, pues, no se saca mucho, de los países de uno, por abajo de la mesa, como dice uno, y entonces me di cuenta, en este proyecto, quién era el inspector, de la ciudad, y entonces yo empecé, ya puse un basurero afuera, empezamos a botar las cosas de adentro de la casa, el cartero, los policías del condado, y vaya, y el mismo inspector, todos trabajan juntos, cuando pasó el policía, y el cartero, que vieron que no estaban los documentos en la ventana, ahí llamaron al inspector, y allá llegó el inspector, ajá, y quién tú eres, y ven acá, y qué tú estás haciendo aquí sin permiso, y yo, ajá, primo, cómo usted se llama, quién es usted, yo soy el inspector, y ya esto se va a parar aquí ahora mismo, y yo, espérate, no, no, pero por qué, si yo estoy aquí trabajando, está en mi casa, si va a cambiar el techo, tiene que poner esto, tiene que sacar permiso, si va a hacer esto y esto, y yo, anda, y entonces, qué pasa, y este, fue la primera vez que yo hice, eh, eh, el, el hard money, hard money lending, y entonces, pues imagínate, el hard money lending, eso me dan seis meses, y yo pagando, y el, y el inspector, me paraba el proyecto, y yo, ay, y entonces, me tardé de los seis meses, como casi ocho, casi, fue un, fue un desastre, y entonces, la compañía de, 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 de hard money, pues ellos tranquilos, porque yo les seguía pagando interés nada más, o sea, ellos, no, tranquilo que te extendemos, y yo, me imagino, porque seguían haciendo plata, y yo acá, ese es un buen tip que acabas de dar Ángel, porque a veces muchas personas no, se ponen a pensar en ese aspecto, de que, pues si las propiedades necesitan arreglos mayores, y si tienes como tú acabas de contarnos, un préstamo de hard money loan, pues este, al sacarlo a licencia, los permisos, va a tener su tiempo, entonces, hay que, pues hacer esos números, que si va, necesitas arreglos grandes, muy posiblemente, bueno, deberías tener licencia, permiso para todos esos trabajos, y tener en cuenta, que esos arreglos, se toman más tiempo, que algo que es simple, cambiar pisos, pintar paredes, cosas así, y entonces, depende, depende también, la lista de espera, que caigas con el inspector, porque también el inspector, pues tiene sus otras propiedades, que está, que está trabajando al mismo tiempo, y, ¿qué pasa? Que ya cuando el inspector, vio que yo estaba haciendo las cosas, sin su permiso, pues ya caía la lista negra, del inspector también, o sea, ahí venía con la lámpara, a verificar todo con lupa, ¿me sigue? Porque él sabía que como era nuevo, pues entonces, no, espérate, déjame verificar aquí, y quién te está haciendo este trabajo, y, y una de las cosas que aprendí también, es que yo estaba buscando a todos mis amigos, mira, mi amigo hace techo, el otro hace aire acondicionado, pues véngase, entonces, le doy la oportunidad que me ayuden, y el mismo señor me dijo, párate aquí ahora mismo, este proyecto te lo voy a parar, necesito que tú entiendas, que tú tienes que buscarte un, un contratista general, y ese contratista se busca el del aire, él se busca el del piso, se busca el de la electricidad, pero él es el que saca los permisos, no eres tú, Ángel, y yo, bueno, pues gracias por decirme ahora, pero como quiera estoy aquí atrasándome, cada vez que me están diciendo, y fue una experiencia, yo de principio decía, caramba, este tipo me está haciendo la vida imposible, pero, a la misma vez, lo que me estaba enseñando, tú sabes, me estaba, me estaba dando una lección, como que, así no es como se hace, se hace de esta manera, y entonces, pues aprendí, tú sabes, después se le di las gracias al inspector, porque, porque fue una enseñanza bastante buena, entonces, entonces esta, pues también, ah, cuando acabamos esta propiedad, fue cuando estaba empezando COVID, y entonces, cuando era la refinanciada, nadie quería refinanciarme, y, y los prestamientos acá respirándome, ajá, Ángel, ya, vamos a refinanciar, y, sabes, lo de hard money, y la, y, y entonces, todo estaba parado para COVID, al principio de COVID, ese fue otro cuento, que me tardé otro mes más, a lo que conseguí un prestamista, que, que también nos dieron un, un porcentaje bien alto, pero yo lo que quería salir, era del, del hard money, porque, pues, estaba tirando, esos tiran dinero, al aire, básicamente, entonces, interés nada más, y entonces, pues, pues ahí, el Burr, pues como que la refinanciada, pues ahí no me, me salió para pagarle al, al hard money, pero, las tarjetas, las tenía todas altas, y yo, ahora sí, Ángel, eso quiere decir, que todo, nada es fácil, todo tiene su proceso, y todo vamos aprendiendo, por eso es el motivo, que nosotros compartimos, todo esto, para que la gente se prepare, y pueda, esté preparado, y nos cometa estos errores, que nosotros, y te agradecemos, que compartas lo bueno, y lo malo, porque a veces, siempre solo vemos lo bonito, de los proyectos, de esto, del otro, pero, hay todo un aprendizaje, detrás de eso, porque lo estás compartiendo hoy día, todo el mundo, ve la casa de Blanco, pero no ve, todo el proceso, que tuvo que llegar a, todo el dolor de cabeza, toda la mala noche, la pelea, con la esposa, me imagino, porque hay, por ejemplo, con Rodrigo, tenemos diferentes ideas, no, yo digo, yo quiero así, y él dice, yo quiero así, y siempre hay, como que ahí, que queremos hacer así, así, entonces, todo eso, no es fácil, se ve todo bonito, no es fácil, nada es fácil, pero bueno, la perseverancia, y ya vemos que, que te quedó bonita la casa también, después de tanto trabajo, todos los permisos, y todo lidiar con todo esto, con el banco, para poder refinanciar, y todo esto, y entonces, nada es fácil, por eso, a veces, hay personas que, de un solo, quieren llegar a, ya generar cash flow, pero es un proceso, es un negocio, toma su tiempo, no es fácil, ¿no es cierto? por lo menos, por lo menos, el 80% de las personas, hubiese dicho, no voy más, después de esta, tú sabes, porque, no es fácil, tú sabes, no es, no es, pues bueno, entonces, también los contratistas, no llegaban, eran tantas cosas, que yo digo, caramba, tú sabes, y aprendizaje ahí mismo, yo apuntaba las cosas, como que, esto no me vuelve a suceder, más nunca, tú sabes, porque, o sea, yo quería continuar, en el negocio, pero, pues ya ahí, cuando me di cuenta, que pude hacer la refinanciada, pero todavía tenía las deudas, de las tarjetas, yo dije, no, Angelito, tú necesitas ayuda, porque esto de estar inventando aquí, The BiggerPockets, nada más, y YouTube, ya no, ya no está funcionando, porque, sabes, gracias a Dios, que pude pagar el hard money, anyways, este, pues ahí fue que empecé a buscar mentoría, y entonces, pues yo dije, bueno, aparecieron unos grupos locales, y este, y pues yo seguía buscando, The Wholesale, porque yo le estaba comprando, esta se la compré a unos muchachos que hacían wholesale, y entonces yo digo, caramba, si este muchacho se acabó de hacer 15 mil dólares, vendiéndome una casa, como yo no puedo conseguir esto mismo, o sea, como yo no puedo ir al, a donde, a donde, a donde salen estas propiedades, y como ellos las consiguen, o sea, ya la curiosidad, pues ahí me, pues yo quiero aprender todo esto, y entonces, pues ahí me metí de lleno, y entonces aprendí, de unos, de ciertos, cursos de wholesaling, hasta ahí, entonces, mientras estaba averiguando, encontré a Sub2, 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 que le llaman usted, para comenzar a resumir, esto es el inicio de Ángel Bodón, que comenzó, con el Airbnb en Puerto Rico, que quiso hacer lo mismo, en su ciudad de South Carolina, pero en ese momento, los hoteles no permitían, me imagino que ya se habrá cambiado, no permitían hacer ese Airbnb en esa área, y después comenzaste con el método, car, que nosotros le llamábamos, no comprar, arreglar, rentar, hacer el financiamiento, y repetir el proceso, y nos acabas de mostrar, ya unos dos, tres proyectos, que tuviste, uno más, a ver, entonces, esto es como, wow, que precioso, esto es el inicio de Ángel Bodón, antes de comenzar, a ver las diferentes, otras estrategias, que existen, verdad, que incluso, nosotros estamos ansiosos, estamos acá, para decirte Ángel, con cuaderno, y lápiz, y lapicero, porque sabemos, que vas a, en unos minutos, vas a ya meterte, más al tema, de Subject 2, y pues, todos esos diferentes, financiamientos creativos, que pues, este, la gente está ansiosa, porque estamos viendo, un poquito los comentarios, y están ansiosas, para que llegues a ese punto, de explicarnos, que es Subject 2, pero continúo Ángel, muchísimas gracias, todo lo que estás explicando, es de valor, y de bastante valor, este, el principio, es lo más importante, no, para que la gente, se identifiquen, porque, porque sabes, todo el mundo dice, ah, estás en bienes raíces, eres millonario, ajá, se creen que esto es, si fuera así, todo el mundo estuviera haciéndolo, no, y entonces, ¿qué pasa? Cuando me entero, que lo de Airbnb, que no era legal, pues yo, pues hay mucha gente, que dirá, ah, bueno, pues ya no lo hago, pero entonces, en este negocio, pues uno tiene que saber, cómo, cómo seguir buscando la manera, hasta que consigue, el objetivo, no, y entonces, pues ahí yo continué, y entonces fue que aprendí esto, pero, me di cuenta, que caramba, pues tengo que buscar la manera, de cómo conseguir, o las casas un poco menos costosas, o, o cómo, pues, cómo, cómo buscar ayuda, y entonces, pues cuando busqué, eh, lo de wholesaling, me aparece, lo de financiamiento creativo, que también, eh, trabaja en lo de wholesaling, y yo digo, caramba, ¿qué será esto de Subject 2? ¿Qué si, eh, seller finance, y todo este cuento, y, y entonces, pues cuando comencé con, con Sub2, que es la, que es la mentoría, eh, pues hace dos años y medio atrás, y entonces, pues no, pues no, pues, pues dije, caramba, pues aquí, lo último que me quedaba en la tarjeta de crédito, lo puse ahí, en medio de COVID, y entonces, pues como tenía todo este tiempo de, en COVID en la casa, yo dije, bueno, pues este es el momento de, de, de aprender todo lo posible, ¿no? y entonces, pues ahí fue que ya me fui entrenando, y conociendo como, 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 como hacer el mercadeo, como, como encontrar estas propiedades, como, como hablar en el teléfono, porque a mí, Dios mío, los primeros veces, hablando en el teléfono con vendedores, eso era temblando, yo acá hablando, y ay, Dios mío, ¿será que va a contestar? Hay que no conteste, mejor que no conteste, mejor que no hablar con la persona, sí, porque es un nerviosismo, tú sabes, y, y no sabía ni qué decirle, tú sabes, yo, mira, ¿quiere vender su casa? Sí, ok, eh, pues, pues dígame algo más, no sé, tú sabes, y no sabía ni cómo comenzar, y, y entonces, exacto, entonces, pues cuando viene el, la mentoría, pues me, pues me ayudó, tú sabes que, la mentoría es eso, como que, acortarte el tiempo de aprendizaje, con las, con las experiencias de otras personas, ¿no? del mentor como tal, y entonces, pues, pues la ventaja que tuve de esta mentoría, es que, exacto, te enseña cómo hablar, te enseña las estrategias, te enseña a hacer, eh, la, los números de las, de las, de las reparaciones, eh, qué, cuál, cuál, si es un negocio o no es un negocio, eh, en qué área, por lo menos, y entonces, pues mucho, mucho, fue, fue una de las mejores decisiones, y les aconsejo, no tiene que ser en la mía, pero, que por lo menos, si están en un momento que piensan que están, como encajados, qué sé yo, pues busquen ayuda, porque de verdad que, una, una propiedad, te puede hacer, te puede hacerlo, próspero, o una propiedad, te puede devastar el, el negocio completamente, si no lo haces bien, y entonces, déjame ver acá, y entonces, este, pues este lo hablamos después, porque este es el contrato de innovación, bueno, entonces, voy a hablar de esto, voy a hablar más o menos primero, de cómo es la conversación, y qué mercadeo, y ahora mismo, en el mercado actual, qué estamos haciendo, eh, los intereses subieron, y entonces, pues ya las ventas, pues, pues bajaron un poco, la gente está asustada, ¿no? Y pues como que a veces, tampoco pueden cualificar, a muchos préstamos, que están dando estos días, so, entonces, pues, pues cuando nosotros llamamos, nosotros sacamos unas listas, que es de, que es de, pues, de embargo, vamos a poner, que es la más importante, ahora mismo, la pre foreclosures, y entonces, pues nosotros tenemos un, una, una serie de cuatro preguntas, que son las claves, para entender, nosotros le llamamos los cuatro pilares, que es la condición, la, la motivación, disculpa, la motivación es la primera, la condición, el la, el tiempo que quiere vender la propiedad, y el precio. Entonces, cuando uno le hace esas cuatro preguntas, pues entonces ya uno tiene una idea, la motivación, esto es, es una de las más importantes, porque uno, como, 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 como inversionista de financiamiento creativo, uno lo que está buscando, es como buscar una solución, para la situación, que el, que el vendedor tenga, no, y entonces, pues ahí, buscar de todas las, de todas las estrategias que tenemos, cuál le, cuál le funciona a la persona, y entonces, pues, pues, pues cuando hacemos esas preguntas, de esos cuatro pilares, la motivación, pues ahí, si acaso es un divorcio, si acaso es algo, que se le murió a alguien en la familia, o se tienen que mudar por el trabajo, pues entonces, pues ahí uno va entendiendo, y, pues y va, y sabe por dónde, cómo ayudar a la persona, y entonces, pues, pues, pues de ahí, es que definimos, porque, si hacemos wholesale, pero no es como que la estrategia más, que no, que nos llega más, ¿por qué? Porque, el wholesale, pues, pues si no me tienes este precio, pues ya, o sea, si no tienes, si tienes, si no tienes equity, o si tienes equity, pues ahí sí hacemos negocio, si no tienes equity, pues mira, disculpa, pues gracias por el, por tu día y ya, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, pues podemos, si, si, podemos, hacemos wholesale, si los números están bien, porque caramba, tampoco vamos a dejar dinero en la mesa, pero, tratamos de escuchar y entender, y cuando nos dicen nuestro, el precio, ya yo hice un poquito de estudio, de cómo es la, de cuánto cuesta la casa, cuando está arreglada, so si la persona viene y nos dice, ya cuando le estamos preguntando, la del último pilar, y nos dice, mira, pues yo quiero 200 mil dólares, caramba, pues esos precios de mercado, está, está más cerca del precio de mercado, so, bueno, nosotros compramos propiedades de dos diferentes maneras, la compramos a precio de wholesale, como quizás las están llamando, los están llamando para, ofreciéndole las ofertas bajitas, o podemos, podemos comprar la propiedad, al precio que usted está buscando, pero necesitamos nuestros términos, y entonces, pues ahí la, ahí la conversación, pues se lleva, ya ahí por lo menos, le diste una información, que caramba, bueno, pues ahora sí, si me vas acá a pagar lo que yo estoy buscando por la propiedad, pues ahora sí, vamos a hablar, esta me gusta, porque los otros, lo que me están ofreciendo, quizás son 50 mil dólares, o 60, y entonces, pues ya toda esa gente, pues no pueden, hacer la, lo de la estrategia, que nosotros estamos brindando, y ya por esa parte, pues nosotros tenemos la mano más alta, porque tenemos más, más opciones, entonces, pues, pues ahí, pues entonces, ¿qué pasa? Quizás las, las situaciones que tenga la persona, es que tenga la hipoteca, que en realidad la tenga 200 mil dólares, que en realidad no puede bajar, tú sabes, no puede hacer, mira, yo la acabo de comprar el año pasado, y pues no, pues lo estuve pagándola un año, y en realidad no tengo equity, tú sabes, o nadie me la puede comprar, si voy a venderla en el mercado, tengo que venir, tengo que traer dinero, para poder venderla, con los costos de cierre, y todo eso, entonces, pues yo le digo, no mira, nosotros podemos hacer, si tú me das mis términos, nosotros podemos llegar a tu precio, y entonces, pues, una de las situaciones que tuvimos hace poco, que le tengo un ejemplo de ella, y esa fue la que hablé allá en Charlotte, la persona tenía que mudarse para Florida, aquí, estaba acá en Carolina del Sur, y tenía que mudarse para Florida, y tenía una hipoteca de un año también, y entonces, pues nadie le podía resolver, el loco por mudarse, y tenía, y necesitaba ocho mil dólares para irse también, y entonces, pues cuando entiendo su situación, le hago las preguntas de los cuatro pilares, pues entiendo la situación, entonces le digo, mira, caramba, pues yo te puedo ayudar de esta manera, pero necesitamos los dos trabajar esto, para que pueda funcionar, con los documentos adecuados, nosotros usamos, nosotros usamos, coordinadora de transacciones, que hace, que tiene el papeleo, porque este papeleo es delicado, y es sensitivo, ¿no? Tiene que hablar, organizarlo con los abogados, con el mismo comprador, vendedor, tiene que firmar una serie de documentos, que, pues que nos permiten tener el control total de la propiedad, ¿qué es Subject To? Subject To es cuando tú haces la transferencia, o la estrategia con la persona, que yo me quedo con la escritura de la propiedad, y el préstamo se queda a nombre del dueño. Oh, interesante. Y eso tiene que estar bien claro en la conversación, cuando estás hablando con el vendedor, porque hay gente que dice, y hay inversionistas que preguntan, caramba, ¿en qué mente clara alguien puede hacer eso? Pero hay situaciones que en realidad la meritan, como esta persona que no podía vender, tenía que irse, el trabajo lo empezaba en una semana, y entonces, pues caramba, llegó Ángel con las estrategias, con el cinturón de Batman, como le decimos nosotros, con todas las estrategias sacando, para ver cómo podíamos ayudar, y entonces, pues encontramos la solución. ¿Qué pasa? El caballero también tenía 9 mil dólares, en deudas de atraso de pago, porque acuérdense que estaba lo que se llama el forbearance, no sé cómo se dice en español, que pues el gobierno dio una, permitió que las personas no pagaran su hipoteca por un tiempo, y entonces la gente dijeron, ah, pues si no tengo que pagar, no pago, pero cuando quitaron el forbearance, ahí se quedaron, se quedaron con la deuda, entonces lo que estoy entendiendo hasta ahorita, Ángel, subject to, cuando tú encuentras esa propiedad, ese dueño que está disponible a hacer esa propiedad, el título de la propiedad, pasa a tu nombre, la escritura, la escritura, la escritura, el deed que le llaman, exactamente el deed, pero el préstamo que hay a esa propiedad, aún queda todavía con el dueño que era anteriormente, correcto, excelente, entonces, ¿qué pasa? Que muchos inversionistas, caramba, pero quién, o cuantos vendedores, vendedores dicen, pero ajá, pero cómo, qué beneficio yo tengo, y entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que están en embargo, eso fue una llamada que fue que estaban en embargo, ¿no? Y entonces, pues la persona tiene el crédito malísimo en este momento, so, este, pues nosotros le decimos, mira, nosotros vamos a tomar la responsabilidad de hacer este pago mensual de tu hipoteca, en el momento que nosotros fallemos un mes de pago, la propiedad automáticamente le regresa al dueño, eso es una serie de documentos que nosotros llenamos, y entonces, ¿qué pasa? Que sí, que dicen, que dicen, caramba, si Ángel no paga, como fue lo prometido, pues entonces, la propiedad automáticamente, si yo le hice arreglo, si yo le di un down payment, un pago inicial, si yo le hice cualquier cosa a la propiedad, ellos tienen, le hice pagos mensuales, ellos tienen la, la autoridad de quedarse con la propiedad si yo fallo, y eso es una promesa que nosotros le hacemos, ¿sabes? Y nosotros no estamos en el negocio de perder propiedades, ¿no? Nosotros buscaremos la manera, que eso se lo voy a explicar ahora, de cómo, esta es una estrategia de adquisición, entonces, ahora en un momento, le digo la disposición, ¿cómo, cómo es que hacemos el dinero nosotros? Y antes de pasar al, al otro tema, entonces, este, y el banco no tiene nada, no, no se da cuenta, no, o sea, no hay, como, ese problema con el banco, ya que está cambiando el, escritura, la escritura como tal, eso es una pregunta que mucha gente tiene, como que caramba, y entonces, ajá, y el banco se tiene que enterar, en realidad, pues no es necesario, el banco lo que está en el, en el negocio es de, de que le paguen su dinero, ellos no están en el negocio de real estate, de quedarse con casa, ellos lo que les interesa es, que el pago esté ahí, no les interesa de quién, si hay unas, hay unas cláusulas, que el banco mismo tiene, que se llama, el do on sell clause, en español es, eh, como la, como la, la puse, la escribí ahorita, vencimiento de la cláusula de venta, que si se entera el banco, que nosotros acabamos de hacer esa transacción, porque esto es un cierre, nosotros hacemos el cierre, los abogados saben, todo el mundo sabe lo que está sucediendo, menos el banco, ¿no? El banco sigue tomando sus pagos, ¿qué pasa? Hay veces que cuando, uno transfiere la, 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 ¿cómo se llama? La escritura, hay veces que hay gente, como no, no saben, no tienen el conocimiento, o no usaron una, una coordinadora de transacciones, que tienen el conocimiento, de cómo hacer el proceso, cambian el, el, el seguro de la casa, antes de tiempo, y entonces, ahí el banco dice, caramba, ven acá, y quién es, quién es este ángel, no, no, espérate, aquí, yo tengo que hacer lo que es, el vencimiento de la cláusula de venta, y entonces, eso significa que el banco dice, no, esto yo tengo que cerrarlo, y dame todo el dinero, ahora mismo, de lo que se debe, y entonces, pues, ese es como que el cuco, como le dicen, tú me entiendes, ese es el cuco de todos los inversionistas, que hacen el subject to, qué pasa, hay diferentes maneras, de cómo, de cómo combatir esto, hacer el papeleo, con la, con la gente adecuada, obvio, usar una transacción, una coordinadora entre secciones, que conozca lo que son, lo que es el financiamiento creativo, cuando tú cierres, la propiedad, cuando ya pasaste por el, por los, por los abogados y todo, después tú cambias el, el, el seguro, y ahí pues no, o te añades, al seguro existente, ve, y entonces, pues ahí no, ahí pues no, 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 cómo se llama, o no sé, una alerta para el banco, entonces, otra, otra, otra estrategia que he escuchado, que, que funciona, que hay mucha gente que la está haciendo, el banco dice, no, mira, que ahora sí, que se acabó, que ya necesito mi dinero, y las personas, los inversionistas, ya más, que, que llevan muchos años haciendo la estrategia, siguen haciendo el pago, siguen haciendo el pago, y mientras el banco lo siga recibiendo, no hay, no hay problema, el momento que la propiedad, acuérdate lo que te dije hace un minuto, el banco está en el negocio de, 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 de recibir tu dinero, colectar, no, porque exacto, entonces ya, ok, hacen el do on sale clause, y entonces, pues se quedan con una propiedad que no está produciendo, y eso no, y eso tampoco les conviene, entonces, ¿qué pasa? Esa estrategia la aprendí, hace unos años que, y a mí nunca me ha sucedido, he escuchado que de cien, pues de cien estrategias, de cien, eh, transacciones, que han hecho otras personas, que quizás dos o tres veces, en, en, en diez años, tú me entiendes, que es como que bien raro, pero quiero explicarla, porque siempre es una duda que tiene mucha gente, y es como que el cuco, no, yo no voy a hacer eso, porque después va a salir el cuco, qué sé yo, y entonces, pero hay maneras de cómo combatirlas, hay otro, hay otros servicios, otros préstamos, que también, son para esa misma, para esa misma estrategia, para el do on sale, que cuando te, el banco dice, sí, hasta aquí llegué, no te voy a recibir pago, no te voy a decir, entonces tú cambias con un préstamo nuevo, de otra, de otra, de otro financiamiento, de otra compañía de financiamiento, y entonces, pues lo, le pagas al banco, y continúan, ya, oh, entonces, hay, hay, hay estrategias de salida, hay que aprender, hay que estar con todo ese conocimiento, exacto, listo para que, digamos, en el momento, y cuántos tratos de estos ya has hecho tú, Ángel, ya vamos en lo, porque exacto, hace dos años y medio, caramba, hemos hecho como unos 20, como unos 20 por ahí, sí, porque, porque son, son estrategias que se agarra, este, como le dije, la estrategia de adquisición, y entonces, no, no todas me quedo con ellas, hay, la disposición depende, depende en el, en el momento, o en el, o en el lugar donde estés en tu negocio, en la, en el proceso donde estés en tu negocio, si necesitas dinero ahora, pues mira, las vendes, si necesitas dinero, pero pues si estás bien, estás cómodo en tu, en tu negocio, pues la, te la mantienes, entonces quedas con el cash flow, tú me entiendes, todo depende en qué, en qué nivel de tu negocio estés, ¿no? Entiendo. Esas son las, entonces, esta es una, esta es la próxima, eh, ya, ok, entonces, al, al transferir la escritura, su nombre, al transferir la escritura, tu nombre ya es, la casa es tuya, entonces, la casa queda completamente a nombre tuyo, pero qué pasa, entonces, la deuda queda a nombre del, del, queda a nombre del dueño, hay veces que los dueños dicen, mira, pues yo, pues sí, pues vamos a hacer este trato, pero yo no quiero que la deuda se quede mucho tiempo a mi nombre, ¿será que quieres, podemos hacer un balón, o un pago, claro, en cinco años? Y yo, pues sí, perfecto, porque entonces tuve esos cinco años para por lo menos hacer cash flow, entonces el mercado sube y baja, entonces ahora mismo, esa, esa, esa propiedad la agarramos a 3.25%, ¿sabes qué? Es un porciento que ahora mismo es increíble, no se escucha por ninguna esquina, y entonces, tú sabes que son, y, y hablando del porciento, ahora cuando, cuando hablemos de las disposiciones, pues vas a ver por qué, por qué me interesa tanto el porciento que esté el, el, claro, sí, continuemos, continuemos, excelente información, la gente, está haciendo muchas preguntas, pero las preguntas lo dejamos para el final, para no distraerte y confundirte, o quieres contestar algunas preguntas, como, si mejor continúa, si no, continúa, porque está excelente, que nos digan, si les está gustando la información, pues que sigan compartiendo, para que más personas se beneficien, nos gustaría que compartan esta información, tenemos, tenemos como 50 personas que nos están viendo, pero queríamos que compartan, compartan, porque acá, acabo de comenzar, este Ángel, a compartir esta información, y, porque nosotros hemos escuchado un poco, ya dentro de Ángel, y sabemos que hay muchísimo, ahorita, lo que va, lo que nos va a hablar, en los siguientes minutos, Ángel, nos dejó a nosotros, con la boca abierta, no pensamos, en esa manera, de invertir en bienes raíces, y nos quedamos, porque ahorita solamente ha hablado, más o menos, que es un subject to, el proceso, al principio, verdad, pero ya va a comenzar, a informar, ok, ahora, cuáles son las estrategias de salida, como lo acaba de mencionar, un poquito ya, porque, exacto, que compartan, que compartan, y nos digan, si les gusta la información, a ver, les está gustando la información, queremos que, es que queremos que no, nada más estén calladitos, escuchando, y no se duermen, si no se duermen, queremos que ellos, nos digan, que les está gustando la información, está buena la información, que nos dejan los corazones, los likes, entonces, para animar a Ángel, y para que se emocione, se motive más, y comporta más, de lo que no estaba, y para, también, a poner un, como un pausa, también, Ángel, yo creo que, esto es tu primera, bueno, la vez pasada, en Charlotte, lo hiciste, en un público hispano, verdad, esta es tu primera vez, que sales en vivo, compartiendo tus experiencias, en un programa de Facebook, en vivo, esta es más, esta es más facilita, porque estoy nada más que hablando con ustedes, pero, el anterior, era 150 personas, al frente mío, y gracias a Julio Solís, por la, por la, por la, por la oportunidad que me dio, que eso fue grandísimo, eso, para mí, fue un honor, y, Ángel, bueno, Ángel, sabe todas estas estrategias, está trabajando en bienes raíces, como ya se ha presentado y todo, pero, él no, ha estado más relacionado, con gente, en el grupo americano, que habla, habla inglés, no es cierto, no ha estado aquí, relacionado con los hispanos, entonces, por eso, que ahora, lo hemos tenido, para que compartan, porque nosotros dijimos, si él tiene tanta experiencia, compartiendo con la gente americana, pues, acá está la comunidad hispana, imagínate que, pues, tan brillante, esto es nada más, en principio, me imagino que, a veces no, es suficiente, un video en vivo, para explicar todo, el conocimiento que tienes, pero, sabemos que nos estás proveyendo, lo mejor de ti, todas tus experiencias, lo bueno, lo malo, como comenzaste desde el principio, entonces, bueno, continuamos, las personas, están calladitos, porque están tomando notas, muy buena información, y agradecido, dice, qué maravillosa clase, es como un, barra, barreno, barreno, que, en, un veneno, un veneno, que introduce, mil gracias, te dicen, no, pues, sí, como te digo, a nosotros, ese día, que tuvimos esa conversación, nos dejaste, wow, como que pensando, estábamos ahí, conversando con Pamela, pensábamos que ya estábamos ahí, llegando al final de Vines y Raíces, pero no, estábamos recién nosotros, empezando ahí, porque no, nosotros no habíamos escuchado, todas estas estrategias, vamos a leer un poquito los comentarios, para que, dice, muchas gracias, para que te tomes un poquito de agua también, dice, muchas gracias por esta información tan valiosa, dice, Blanca Quezada, excelente información, excelente información, muchas gracias, Yasmín, Francisco Sandoval, Ruth, está ahí, excelente información, y te aplauden, dice, Raquel Ramírez, excelente información, Raquel Nieves, excelente información, Pablo Rodríguez, muy buena información, te dice también, Pablo está en Miami, están mirando de todos lados, díganos de dónde están viendo, para que aquí sepa, Ángel, de dónde están conectados, de qué estados están conectados, tremenda información, dice Abraham, Contreras, Bruno Blanca, excelente información, Julia, Julia es de Georgia, dice, saludos, buenas tardes, excelente información, Zeferino, muy buena información, maravilloso, maravilloso, dice, Ángel, hay que ir al cielo, dice, nos cayó al ángel, nos cayó un ángel al cielo, pues sí, no, este, dice, dice, aquí dice Irma, dice, muchas gracias por compartir tantas estrategias, continúan, por favor, dice, ay, dice, quiero concentrarme, dice, pero vamos a animar, desde Arizona, dice, nos ven desde Arizona, Blanca dice de Arizona, Pablo desde Miami, que más están, saludos desde Seattle, desde Nueva York, excelente, desde California, de California, de California, Jasmine, por favor, vengan a Houston, Texas, a darnos clases a la comunidad hispana, dice, ya, te están pidiendo en Texas, también que vayan, ya, tienen que alistar las maletas, vamos, vamos, para donde sea, la cuestión, y le importan, es un saludo desde Gold, Goldsburg, North Carolina, ay, él estuvo en el evento de Carolina, lo vemos también, dice, Jasmine, dice, por favor, vengan a la comunidad hispana de Texas, después dice, habrán desde Houston, tomando notas, mil gracias, dicen, después dice, dónde o cómo puedo buscar estas propiedades, dicen, ya, 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 estamos viendo de dónde se están conectando las personas, porque, como le estamos. Y sigan compartiendo, sigan compartiendo, porque todavía hay buena información, para que la gente así, este, se beneficie de todo esto, verdad. Las preguntas las vamos a contestar al final, nada más que ahorita queríamos saludar un poquito, y ver de qué estados se están conectando, de qué. Alguien dice de Puerto Rico, creo que también está conectándose. Desde, desde, ¿Dónde está? Se fue rápido. Ahí está, ahí está. Inéapolis, Inéapolis. Indianápolis, por favor, continúa, corta la inspiración, Mister Ángel. Mister Ángel, al final hacemos preguntas, platicamos. Excelente información, desde Dallas, Texas. Javier Dávila, desde Puerto Rico, dice, wow. Desde Puerto Rico, dice. Ajá, mi cerebro acaba de traspasar mi cráneo, dice, con toda esa información, uh, excelente, saludos desde Minneapolis, Minnesota. Sí, pues, eso fue lo que nosotros también nos experimentamos, cuando comienzamos contigo. Ángel, entonces, continuamos. Con su presentación, y después tenemos nosotros también las preguntas y continuemos para no distraerles. Gracias, gracias. Lo importante es educar al público, porque hay tantas oportunidades en este mercado, que, 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 pues, todo está cambiando, pues, hay mucha gente que se están aguantando, y nosotros estamos con toda la velocidad, porque tenemos la, el conocimiento de cómo, cómo navegar, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Dónde usted estaba escondido? Que no lo veíamos, cuéntanos un poquito. debajo de la roca. ¿Dónde usted? Que no lo conocieron, no sé. Este, cuéntanos un poquito. de verdad que no, pues, exacto, pues, vuelvo y repito, gracias a Julio, a Julio Solís, que me, que me, que me trajo a este mundo de, de, de los latinos, caramba. Lo sacó del closet. Básicamente, ahí salí. Entonces, pues, exacto, este conocimiento, porque en la misma mentoría que estoy, hay un muchísimo más otro, y allá, ya, ya creé un grupo de, de inversionistas de, de, de financiamiento creativo, para ayudar a toda la gente que necesiten, que necesiten ayuda, porque muchos de los que conocí ahí en el evento, pues, solamente hacen wholesale. Y entonces, pues, quizás hay del, hay leads o gente que estaban bien motivadas en vender, pero, pues, no podían porque tenían una hipoteca, o, o quizás querían este precio, que es lo que les estoy, les voy a hablar ahora, de financiamiento por el dueño, que, que, pues, otra, otra, cuando ya la persona no tiene una hipoteca, pues, entonces, pues, ahí nosotros podemos, pues, hacer un, un plan de pago con la persona. Eh, se le puede hacer un, 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 un pago inicial, y, entonces, se le hace un pago mensual, y, vaya, la persona puede ganarse, pues, quizás, dinero con su dinero, en su dinero, porque, pues, le podemos añadir un, un interés también, a ese, a ese pago, y, eso nos gustaría que hablas un poquito más, porque eso es lo que nos, que dejó a nosotros, boquiabiertas ese día. Pues, 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 le voy a dar un ejemplo, que, que ahora mismo, estamos, nosotros estamos también, como que, eh, aprendiendo un poquito más, de lo que es los multifamilies, los, los, los apartamentos, de los complejos de apartamentos, que, felicidades, ahí compraron uno, vi, vi que, que compraron hace poco, entonces, nosotros mercadeamos, nosotros estamos mercadeando, para el, para todos los estados, que están en el sur, de los Estados Unidos, eh, lo que le dicen el Sun Belt, de Arizona, hasta, hasta Carolina del Norte, todos esos estados, Texas, Nuevo México, este, Alabama, Georgia, Florida, todos esos estados, Carolina del Sur, y Carolina del Norte, ¿qué pasa? Nos apareció una oportunidad, en Albuquerque, en, en Nuevo México, de un apart, de un complejo de apartamentos, de ocho unidades, y entonces, la conversación que tuvimos, con la, con la dueña, eh, pues, la conversación, tuvimos que, la persona tiene la, la casa, salda, el, el, el complejo, salda completa, ya no, no, nada, y entonces, ella lo puso en el mercado, en el MLS, y nadie, nadie quería pagar, la propiedad cash, y entonces, pues, nosotros, nos comunicamos, y, y, pues, la conversación fue esa, mira, ahí, y yo escribí un montón de, 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 pues, cositas para acordarme, ¿no? Y entonces, hay, hay una, cuando uno, recibe un dinero, un monto completo, vamos a poner la propiedad, estaba en 600 mil dólares, si tú recibes 600 mil dólares, de un cantazo, pues, el tío Sam, está esperando también, su, su, su dinero, entonces, pues, no recibe, y cuando, mientras más alto, más porcentaje, te va a quitar, los impuestos, de la, entonces, cuando haces financiamiento de dueño a dueño, pues, se ahorra el impuesto sobre las ganancias del capital, esa es la, 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 la estrategia que nosotros le hablamos, pues, de la manera de que nosotros le explicamos, mira, si tú quieres hacer el dinero como tal, que quieres hacer, pues, vamos a hacerte un plan de pago, que es financiamiento de dueño, y entonces, ¿qué pasa? Cuando F es una propiedad de, 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 de tres unidades o más, pues, hay maneras que tú le puedes subir el precio a la renta, y entonces, pues, arreglándola, también se puede hacerle el método CAR con la, con esta estrategia, y entonces, pues, la vas subiendo de precio, mientras vas pagándole en la mensualidad al dueño. Nosotros hicimos un acuerdo que, que le vamos a pagar 5%, de, 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 de pago inicial, que si hubieses hecho esto en un, en un pago tradicional, o en una financiamiento tradicional, tuvieras que venir con un 20%, porque es una, una propiedad de, de, de inversión, y entonces, pues, entonces, cae también en una propiedad de comercial, o sea, te ibas a estar pagando como un 10%, sabrá Dios cuánto de interés, y, y entonces, ¿qué pasa? Al hacer el acuerdo con, directamente con el dueño, y entonces decirle que, mira, para que no pagues el capital, que te van a quitar de impuestos, podemos hacer esto, y entonces, puedo yo pagarte un poco más de lo que estás pidiendo, porque podemos hacer este, este acuerdo inicial, la sacamos a 4.3% de intereses, 5% de, de, de pago inicial, y entonces por tres años, por tres años, el balón de, de, para que no sepa qué es balón, es cuando llegas a cierto punto, de, de hacer pago, el pago está basado en 30 años, pero, amortizado, amortizado, gracias, amortizado 30 años, pero tienes la responsabilidad, de, 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 de buscar tu financiamiento, en tres años, cancelarlo en tres años, entonces nosotros tenemos esos tres años, para ponerle dinero a la propiedad, para subirla, de, de precio, y para subir las rentas, porque acuérdate que, que es comercial, so, cuando te hagan el préstamo, van a mirar las rentas, no van a mirar el, si miran la propiedad también, pero miran cuánto está la renta, para ellos saber qué, para poder prestarte, entonces, pues ahí hicimos, lo que es financiamiento, dueño a dueño, que pues, es una, es una estrategia, que no sucede mucho, porque la persona, si tiene la, 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 la propiedad salda, pues caramba, ellos dicen, dame la plata y ya, tú sabes, dejen el, dejen el cuento, como dice uno, pero bueno, uno dice, mira, pero hay otras, hay otras alternativas, y hay otra, otros beneficios, que si me la vendes de cierta manera, pues te puedes beneficiar, porque cuando te haces, cuando haces pagos mensuales, no es lo mismo, que un pago completo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues por esa parte, pues, pues por eso, esto se llama financiamiento creativo, porque los bancos, los echas a un lado, y entonces, pues acá, haces el trato directo al, al comprador, al vendedor, ¿qué pasa? Esa es otra de las cosas que aprendemos, cómo ser un cerrador, cómo ser un, cómo ser un closer, como le dicen, que de cerrar negocios, tú me entiendes, y tener las conversaciones, y los cuatro pilares, y todas estas cosas vienen, funcionan, tú me entiendes, para poder hacer el negocio, entonces, tenemos esta otra estrategia, que es el híbrido, de seller finance, y de subject to, vamos a poner que la persona, por eso me gusta mucho, el financiamiento creativo, porque yo no, yo no discuto mucho, con el vendedor, dime lo que tú necesitas, cuál es tu situación, y yo busco la manera, de cómo resolver, ¿no? Con las estrategias, vamos a poner, que la propiedad, están 200 mil dólares, no, yo quiero 200 mil dólares, y ya, pero mira, cuánto, tú sabes, tienes una hipoteca, sí, cuánto está la hipoteca, 100 mil dólares, o sea, que quieres 100 mil de equity, en vez de, como quizás un wholesale, hubiese dicho, no, pues te pago 60, porque tienes 50 de equity, y la persona en realidad, pues, tiene gastos de uno, tiene que pagar unas deudas, quizás médicas, o algo importante, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decimos, mira, pues vamos a hacer lo siguiente, yo te puedo llegar a tu, a tu precio, si tú me das mis términos, ¿no? Y entonces, pues ahí es que decimos, mira, pues tienes una hipoteca, sí, ¿cuánto? 100 mil dólares, ok, y entonces me dijiste que querías 200, pues ok, 100 mil dólares, de equity, pues entonces vamos a hacer un plan de pago, en los dos, ya yo me quedo con la hipoteca, y entonces necesito hacer un plan de pago, en la parte de tu equity, o de, o de la, de lo que tienes en la propiedad, ¿cómo se dice? De la ganancia. De la ganancia, y entonces entre los dos pagos, yo necesito que esté un poquito más abajo de lo que es la renta actual, ¿me sigue? Para, para yo también, tú sabes, beneficiarme, y entonces te puedo pagar intereses, te puedo, podemos hacerlo basado en 30 años, a veces que lo hemos hecho basado en 40 años, para que el pago sea un poquito más bajo, ¿no? Y entonces pues ahí me beneficia. Para que sea el pago más accesible. Exacto. Entonces mira, no, que necesito tanto, y pues mira, pues sabes, por eso es que es creativo todo esto, ¿no? Porque vamos a buscar la manera que tú ganes y yo gane, tú me entiendes. Y entonces pues a mí lo que me interesa es, al final del día es el cash flow, lo que yo le saque mensual, porque ¿qué pasa? Cuando tú adquieres estas propiedades de esta manera, la, 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 la escritura pasa a tu nombre, eso tú tienes el, el derecho de la apreciación, de la depreciación de la propiedad, eso eso son unas cositas que la gente tampoco piensa mucho, ellos piensan solamente en el capital que hacen en la mensualidad, pero la apreciación y la depreciación de la propiedad, eso es un dinerito que se está cultivando ahí, que tú no lo ves en el momento, pero, pero eso ahí es donde en realidad viene la riqueza, cuando tú tienes tu propiedad, ahí es donde están las riquezas, porque ahora mismo, yo no, ahora mismo las propiedades que yo tengo nunca las voy a vender, las refinanceo y sigo refinanciándolas cinco años, porque son bancos, ¿no? Y entonces pues yo le sigo sacando dinero, después que está haciéndole el cash flow, eso sigue engordándola el equity, sigue engordándola a través de los años, la amortización tú sigues pagándola, entonces pues sigue, sabes, es un banco que cuando, ah, caramba, pues quiero comprar esas casas, pues vamos a refinanciar una de estas, y ahí yo tengo por lo menos 60 mil dólares, ¿cómo se llama? Durmiendo ahí, claro, tú sabes, y entonces pues lo saco, hay mucha gente que dice, no, que yo lo que quiero es saldar mis deudas, yo lo que quiero es saldarla, y eso depende, y entonces, no, yo quiero tener todas mis propiedades pagas, ¿para qué? tienes dinero ahí, que no estás, no lo estás poniendo a trabajar, tú me entiendes, y, está durmiendo, y caramba, y entonces, ¿de qué vale? Y así mismo yo voy a educar a mis hijos cuando vengan, esto es un banco, las casas son bancos, o sea, sigue sacándole el dinero y ponlo a trabajar, ¿no? Entonces, pues exacto, esta es la estrategia híbrida, que pues depende de la situación que tenga el dueño, pues ahí tú le haces un pago a la hipoteca, y le haces un pago al equity, y entre los dos, que sea un poquito menor de la renta, y ahí puedes hacer tu dinero también, la primera vez que yo escuché esto, yo dije, ay Dios mío, esta gente, ¿de dónde sacaron estas ideas? o sea, pero son, Ángel, nos podrías decir, ¿qué más estrategias? Ya nos hablaste un poco. Estas son de adquisición, ya acabé con la adquisición, ahora voy, ¿cómo hago dinero con Subject2, con Seller Finance y con Híbrido? Excelente, excelente. Sí, podríamos hablar de Subject2, porque podríamos hacer otro live, para hablar específicamente de otros temas, que están muy interesantes. Tengo otra estrategia que quería hablar, pero bueno, vamos a hablar de esta. No, también, compártelo a la siguiente, que es Tena, está bien, está excelente, sí, sí. Pues de adquisición, otra que usamos, que la usamos bastante en el mercado anterior, que pues, que estuvo buenísimo, que las propiedades, pues, se vendían como pan caliente, le llamamos el Innovation Agreement, el final, creo que lo tengo acá, este contrato de innovación, y entonces este es cuando tú te asocias con el dueño, tú pones la, tú pones el dinero para arreglar la propiedad, el dueño se mantiene con la propiedad su nombre, acuerdan a un número, y entonces cuando tú la vendes, le pagas en la cantidad de, de la, de lo que acordaron, y entonces lo que sobre, pues te lo, te quedas con él. te digo, te doy un ejemplo, eh, sí, hay maneras de, 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 de conseguir financiamiento por, por a Hard Money Lenders, o qué sé yo, ¿qué pasa? Cuando haces Hard Money Lending, pues entonces tienes que pagar los puntos al frente, tienes que pagar interés nada más, tienes que pagar el down payment, sabes que, que, que los costos, y tienes que hacer un cierre, los costos de cierre, entonces en esta estrategia, tú no haces nada de eso, porque estás, bueno, tienes que buscar tu capital, ¿no? Pero, pero arreglas la propiedad, ya hiciste un acuerdo con la persona, tienes que asegurarte que la propiedad esté vacía, obvio, a lo que la trabaja, la pones en el mercado, y entonces, pues te ganas tu capital, que entonces la estrategia, o el, o el, o la calcula, o el, sí, los números como tal, es, apunten si quieren, si quieren, es el ARB, lo que cuesta la, la casa cuando, cuando se vende en el mercado, menos, el acuerdo que hicieron con el dueño, menos las reparaciones, menos los costos de cierre, y menos, la, la, el dinero que se lleva a la comisión del, del realtor, lo que sobra de eso, ya es para el bolsillo, ah, excelente, wow, todo esto lleva un, un tipo de documentos, porque caramba, uno dice, no, que voy a empezar a arreglar tu casa, y si el dueño se va, tú sabes, espérate, espérate, estamos a mitad de trabajo, o sea, ahí tú, tú tienes una serie de documentos, que ya, de antemano, ya, ya estás haciéndolo con el, con el abogado, y, y entonces, pues ahí ya tienes un, un acuerdo, no, que sí, mira, tú no te vas a ir, y yo, pues tengo esta responsabilidad con tu propiedad, y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, cuando tú puedes comprar, o hacer este negocio, en 20% más alto, de lo que tú puedas, de lo que los wholesalers, tienes la propiedad, y porque te estás ahorrando, los costos de cierre, te estás ahorrando un montón más de dinero, ¿no? Y entonces, pues ahí te puedes ganar más, y le puedes ofrecer más al, al vendedor, ¿no? Entonces, pues esa, esa es una estrategia que, en el, en el, en el mercado adecuado, pues la estábamos haciendo, como, veces hicimos como una, como una, como una seis o siete de ellas, en el año pasado, y, pues, pues funciona buenísimo, porque le podemos pasar, por encima, a la otra gente, que le estaban ofreciendo bien bajito, para vendérsela a un fix and flipper, ¿no? Vamos a pedir lo que tú quieres, que todavía está a descuento, y todavía me hace sentido, hacer esta estrategia. Entonces, esas, esas son, cuatro, cuatro estrategias de adquisición, y vayas, innovation, pues, se compra y se vende ahí mismo, pero entonces, ahora, vamos a ver, desde adquisición, contrato de innovación, sujeto a, financiamiento a dueño, híbrido. Entonces, ahora vamos para la disposición. Eso, eso es lo que quería ver. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Puedes recoger la propiedad, Subject to, o Seller Finance, y entonces, pues, la puedes arreglar, esta, esta, esta estrategia, se llama Subtial, porque es Subject to, a, a Retail, al mercado. prepárense, porque eso va a estar bueno. A ver, ¿qué vamos a ver? Prepárense, ponga, ponga atención a esta parte, porque esta parte, yo no, ni se me pasaba por acá, y cuando Ángel compartió, con nosotros, esta información, yo, nosotros, Pamela y yo, nos quedamos que, estaba saliendo humo, pero todos los ángeles, dale con todo, por favor, explica, como para, niños de jardín, por favor, con manzanitas, esta parte, porque, esta parte es buenísima, una buena estrategia, adelante. Pero, queremos ver, si la gente, a ver, está o se ha dormido, porque no veo nada, veo, está todo, se han dormido, creo, o le también le está saliendo humo, le está saliendo humo de la cabeza, quizás no veo likes, no veo corazones, a ver, están bien calladitos, están atentos, tenemos 52 personas, pero veo que están calladitos, o se han quedado, si, ya están comentando ya, a ver, queremos ver los corazones, los likes, para que empiece la, a, a, a compartir, estamos muy interesados, dice, excelente, excelente, sí, sí, a ver, corazones, likes, hola, hola, saludos, Pamela, lo digo, ya, bueno, yo creo que si están despiertos, ahí veo que, continúan, no quieren que, está muy interesante, pero queremos ver los likes, los corazones, yo creo que están saliendo humo, ahí tienen que echarse, oído y oreja, dice, no veo corazones, o mi teléfono está, y tú ves, no, su cabeza está enchancándose, ahí está saliendo humo, dicen, estamos muy atentos, porque es información, que vale oro, dice, sí, muchísimas gracias, este ángel, toda esa información vale oro, interesante, dice, necesito un mentor, dice, lo necesitan como mentor, dice, sigan por favor, queremos ver los corazones, los likes, para continuar, dice que sí, enseñan bien, dice, importante información, no me sale ni un corazón, ni un like a mí, quiero aprender, muy interesante, dicen, sí, bueno, pues vamos a compartir, entonces, vamos a continuar, está saliendo, está saliendo, está saliendo, recién, mi teléfono está atrasado, tienes un montón de, mira, tienes un montón de corazones, live, gracias por toda esa información, y gracias por tu tiempo, porque sabemos que un sábado es fin de semana familiar, y muchísimas gracias ángel por compartir con nosotros, continúa ángel, entonces aquí, yo sé que esta gente de aquí, que es importantísimo, entonces, tomen a, es importante, ahora sí, ahora sí estoy viendo los corazones, los likes, contentos, muy emocionados, porque igual que nosotros no sabíamos nada de esta estrategia, y mucha gente que no sabe también de esta estrategia, y ángel lo tenía bien guardadito, lo tenía, tenemos que escarbar ángel debajo de las piedras, para poder traer esta información a todos ustedes, sí, está bien escondido, prosigan por favor, dice, está ya emocionado, quiere que prosiga, ya no quiere ni que hablemos nosotros, ya, sí ángel, dale, dale, pues esto es buenísimo, porque exacto, lo que me gusta es que, pues que para educar al público, porque hay tantas oportunidades, que quizás mucha gente están dejando pasar, y en este mercado, financiamiento creativo, pues es muy importante, porque pues los intereses, como le estaba diciendo, y todas esas cosas, pues, pues hay quizás muchas oportunidades, que se están dejando pasar, y pues, caramba, vamos a hacer dinero todo el mundo, yo no puedo comprar todas las casas del Estados Unidos, entonces, pues caramba, vamos a ayudarnos, caramba, como latinos que somos, entonces, esta hicimos una de ellas, el año pasado, que, que exacto, pues, adquirimos la propiedad, hablamos con este muchacho, que era mili, que es militar, y entonces, pues, pues cuando estuvimos conversando con él, él dice, mira, me acaban de dar, me acaban de posicionar en otro estado, y entonces, pues me tengo que ir, y entonces, pues tengo un préstamo de, de veterano, un B.A. Loan, y entonces, pues yo tengo esta casa, yo tengo la mía, que es de, la que era de él, que es de B.A. Loan, y entonces tenía otra casa de inversión, de renta, que también era, estaba, parece que agarró dos B.A. Loans en el mismo pueblo, y entonces, ¿qué pasa? También estaba en la situación de COVID, para aquellos entonces, y la, y la muchacha que estaba rentándole, no le estaba pagando, y el tipo allá pagando, y pagando, pagando la hipoteca de él, y pagando la hipoteca de la, de la, pues de esta persona, pero legalmente, pues no podía hacer nada, porque el gobierno, le estaba dando la oportunidad a la gente, entonces, cuando lo conseguimos, como que mira, sí, pues estamos buscando propiedades por el área, y pues te decidimos llamar, a ver si quieres vender, caramba, gracias por llamar, porque estoy loco, me tengo que ir en una, en semana y media, para California, y necesito salir de esta casa, bueno pues, y cuánto más o menos estás buscando, pues tanto, mira, pues nosotros compramos casa, de dos maneras, una cash, y otra de, sí, sí, está bien, lo que sea, pero, pero mira, que entonces, pues, pues sí, tenemos una estrategia, que se llama Subject To, envíame los documentos, que firmo lo que sea, y yo, anda, pues está bien, no tienes preguntas, esa situación, y hay un montón de gente, que están en la misma situación, la gente como que no, quizás no entiende, pero bueno, sabes, hay gente que están en situaciones, bien malas, o situaciones que no le interesan, porque, ¿qué pasa? el préstamo de veterano, pues los veteranos, ellos no pagan el pago inicial, a ellos le dan la propiedad de una, y ya empiezan a hacer los pagos mensuales, eso como que no le duele tanto venderlas, ¿no? O sea, como que no, porque básicamente son casas que se las dieron, por el beneficio de ser militar, es obvio, ¿no? Y entonces, pues cuando, eso fue básicamente una casa gratis, sabes, si tuvimos que pagar una, la hipoteca, los costos de cierre, y entonces, pues yo dije, wow, pues mira, pues perfecto, la coordenadora de transacciones, te va a enviar el documento, y alguna otra pregunta, por si acaso, porque esto está como que demasiado, como demasiado de fácil, nos salió esa, y efectivamente, dicho y hecho, lo hizo, firmó, y entonces, pues ahí nosotros decidimos, qué hacer con la propiedad. Claro, qué hacer, cómo. Porque tienes ya la estrategia, de adquisición, que en esta fue el subject to, entonces, pues mira, miramos en el área, y estaban en urbanización, que tenía asociación, pues ahí ya no podemos hacer Airbnb, o renta de corto plazo, pues sácate esa del medio. Entonces, pues mira, pues la renta, está tanto, pues mira, pues caramba, hay otras estrategias, que funcionen un poquito mejor. Pues vamos a dejar esa, esa, la renta es como que la última, por si acaso. Y entonces, como que miramos, 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 mira, pues qué sé yo, una renta con opción a compra, pues qué sé, pues que también era, fue un muchacho, y eso es lo que quiero también tratar de, 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 de que la gente entienda, que pues, que sé, que trabajando juntos, pues podemos hacer más, ¿no? El muchacho no sabía qué ofrecerle al, al, al vendedor. Entonces, pues yo pues, con la conversación, que en realidad fue como que bastante fácil, pero bueno, si no, si no tuviera la, la coordinadora en transacciones y otros documentos y, y capital también para arreglar la propiedad, pues, él no la podía hacer, y entonces lo que hicimos fue que nos asociamos. Y entonces, pues, pues cuando, cuando tomamos las decisiones, como que mira, ¿sabes qué? El mercado está bien caliente y estamos en una urbanización que está, que es bonita, so vamos a arreglarla y la ponemos en el mercado, porque también la propiedad, sabes, el precio estaba bien bajo, ¿no? Y entonces cuando, cuando, pues la, la arreglamos, déjame ver si consigo, tengo los números por ahí, la arreglamos, y en esa propiedad, cuando la vendimos, esto, y esto fue bien curioso, porque para aquellos entonces, estaba lo que, lo que se llama los hedge funds, las compañías estas que venían de otros países, a comprar propiedades para, para rentarlas, y ellos estaban pagando cash al precio del mercado, y entonces, pues, ¿sabes? Y el mercado estaba bien caliente, que la gente estaba en competencia, todo, y entonces nos ofrecieron, nosotros pedimos el dinero que era el, el ARB, y todavía no fuimos 10 mil dólares, porque sabíamos que el mercado estaba caliente, y estas personas vinieron, hicieron una oferta cash, sin inspección, sin contingencias, sin nada, y nos ofrecieron 15 mil por encima, acabamos haciendo en esa propiedad, 97 mil dólares, y entonces el muchacho que estábamos asociando, decía, ¿qué fue? ¿Qué acabó de pasar aquí? ¿Tú sabes cómo? Esto, esto era una venta que yo no sabía ni qué hacer con ella, y mira lo que acabamos de, lo que acabó de suceder, tú me entiendes, casi 90 y pico de mil dólares, y mira aquí, aquí tiene 60 mil dólares, feliz, y ese hombre está, que todas las propiedades que consiguieron, las trae, mira, ¿qué hacemos ahora? Porque entonces, entonces, pero exacto, esta, esta, esta estrategia la escogimos, por, por, porque exacto, porque, pues, el mercado estaba caliente, ¿no? Entonces, pues, ahí sí, pues, podemos, por eso no tengo tantas propiedades ahora, porque el año pasado y el anterior, todo lo que agarrábamos era para la venta, ¿tú me entiendes? Porque estaba caliente, y lo que hicimos fue engordar la, la fundación de la compañía, que, que exacto, mi compañía, este, Property All Stars, somos cuatro socios que trabajamos, y entonces, Emilio, Michael, y Lucas, que somos, pues, tenemos el grupo completo con la gente que está llamando, y, y pues organizando financiamiento y todo, y, este, y pues exacto, pues tenemos, tenemos ahora, entonces, pues nos enteramos qué está pasando en el mercado, y de ahí, decidimos qué tipo de, de estrategia escoger, ¿no? De estrategia, ah, excelente, excelente. Y entonces, aquí, la que ustedes querían escuchar. Ajá, ese. Entonces, esta, pues, pues caramba, yo pasé por lo mismo, porque yo hice mucho de la, de la, del Burr, o las cars, y entonces, pues yo decía, y entonces, cuando vengo, estoy aprendiendo con, con esta gente de financiamiento creativo, pues entonces, ya tú adquiriste la propiedad, subject to, o seller finance, hiciste ese cierre. ¿Qué pasa? Ya tú tienes el financiamiento asegurado ahí. No traes que ir a buscarte un, un, un dinero, un banco, o hard money. ¿Qué pasa? Cuando tú estás haciendo tus pagos, tú estás amortizado, tú estás pagando, al principal también. O sea, cada vez que hagas un pago, vas bajando la deuda. Cuando estás con, con dinero de, con dinero duro, hard money, esos intereses nada más, los puntos, el down payment, todo este cuento, ¿me sigue? Que entonces, si ahora mismo yo hubiese agarrado esa otra propiedad, yo hubiese hecho esto, ¿eh? Tú me entiendes, porque ahora me hubiese quedado con ella. Y todavía, en la refinanciada, hubiese ganado bastante dinero. Y entonces, pues, pues, exacto, la tiene, la hace de adquisición, subject to, o seller finance, y entonces, este, puedes hacer la reparación, la renta, la refinancias, y repite. Ah, Mira, o sea, acá no necesitas dinero de hard money, no necesitas banco, nada, todo directo financiado con el dueño, y haces el proceso del método CAR, que hicimos nosotros, ¿no? El BIRMETO, como lo conocen en inglés. Quizás, quizás muchos, muchos que me están escuchando que tienen su negocio de, de hard money, van a decir, cállate, Ángel, tú sabes, porque le estoy, porque le, sabes, como que, pero a la misma vez uno mira como inversionista, como negociante, uno dice, caramba, cuál es la manera más económica para, o de la manera que yo pueda hacer más dinero en la, en el negocio, ¿no? Y entonces, pues, cuando. porque si yo puedo, por ejemplo, en esta estrategia, contactarme con el dueño, y quizás ofrecerle un precio por la propiedad más alto que un coste le le está ofreciendo, con tal que ellos me lo financien a unos términos que funcionen para mí. Puedo hacer el método CAR, pero financiado por el dueño. Porque si yo necesito un banco y ahora que los intereses que están por las nubes. Y entonces, y entonces puedes también hablar con él. Parte del negocio que nosotros hacemos es que, mira, yo te voy a refinanciar esta casa en, en tan pronto acabe, tan pronto acabe la reparación. ¿Qué pasa? Otra, otro dato que, que eso fue, ese también me, fue uno de los, de las cosas que más me, 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 me alegró de ver aquí. Es que, sabes que cuando haces el, el CAR, que tienes el, el, el hard money, tienes que esperar lo que le dicen el Seasoning de seis meses. Exacto. Aquí no tienes que esperarlo. Aquí no tienes que esperarlo porque ya el, ya el financiamiento nunca cambió. ¿Me sigue? Entonces, si acabas en tres meses, ahí mismo puedes refinanciar. Si acabas en dos meses, no tienes que esperar. Tú me entiendes, porque ese Seasoning también te abarra para tú pagarle esa mensualidad por seis meses. Sabes que quizás acabaste en el, en el, en el tercer mes o en el cuarto mes, pero te tienes que quedar ahí como que esperando a que llegue. Ya tú me entiendes. Y entonces, aquí ya de una, hay veces que las propiedades ni necesitan arreglo. Que ahí mismo dices, caramba, pues mira, primo, vendedor, voy a, voy a, necesito comprarte la propiedad de esta manera. Y entonces, en seis meses o en cinco meses, pues para uno darse también su tiempo, por si acaso depende de la condición. Te la refinanceo y ya salimos de la venta. Y te llevaste tu dinerito que querías. Y no tuviste que esperar cinco años o treinta años a que te pagara la hipoteca. A ver que eso, que eso es otra manera de cómo negociarla y, y que beneficia. Sí, tienes que buscarte dinero privado para lo de las reparaciones. Para las reparaciones. Pero pues te vas a ahorrar un montón más de dinero, tú me entiendes. Y quizás. Claro, los puntos que te cobran el hard money, los intereses y todos esos gastos, costos de cierre, costos de financiamiento. Wow. Y la refinanciación después también para la refinanciación. Serían dos cierres y ahí los puntos. Vaya, aquí como quiera tienes que hacer tu cierre primordial, porque la propiedad para tu refinanciarla en el, en el segundo, pues tienes que estar a tu nombre, ¿no? Tiene que estar a tu nombre, claro. Así van a haber dos cierres. Eso sí, pero lo que, lo que, lo que Rodrigo estaba diciendo, los pagos en el medio y todas esas cosas, pues ahí sí te ahorraste un montón, ¿no? Sí. Harmony. Sí, sí, los intereses de Harmony no son altos, pero no. Y yo, y yo todavía uso Harmony, tú sabes, yo tengo una propiedad que sí estoy haciendo el bird, que pues no, me salió bastante barata, en realidad, pues no tenía que estar con, con el cuento, tú me entiendes, como quiera a lo que lo hago, pues, pues siempre, siempre, no, lo que fue que se la compré a un wholesaler, y entonces, pues ya ello era directo al, al vendedor, tú me entiendes, o no podía entrar en la, en la, en la negociación, la, la propiedad, los números, hacían sentido con Harmony, pues vamos, tú sabes, qué caramba, no tampoco, después que, después que haga sentido, pues le hacemos. Entonces, esta, si esta es una de las, de las que, quizás les guste mucho, porque es como lo, como lo hacen bastante, pues, y ahora es el tiempo de quedarse con propiedades, no vender, porque se te van a quedar en el mercado, mucho tiempo, mucho tiempo, Este mercado es para quedarte con propiedades, y subir el, el portafolio, ¿no? Claro, excelente. Bueno, ¿qué más? La renta con opción a compra, que en realidad, pues, adquieres la propiedad Subject to Seller Finance, y puedes venderla, con, con la, con la renta con opción a compra, que, básicamente, son dos, dos documentos, dos, dos contratos, uno de opción y el otro de compra, adquieres, adquieres un pago inicial, no un pago inicial, porque no es un down payment, no va, no va a la, a la venta, es un pago que es el de opción, cuando tú estás rentando regularmente todos los meses, tú subes cien dólares, cien dólares, cien dólares, pues, entonces, regularmente, en estos contratos se hace por cinco años, y entonces, pues, lo que tú le ibas a subir de esos cinco años, los cien dólares, o ciento cincuenta, lo que fuera, pues, tú se lo cobras, en el principio, en el, en el, en el pago de opción, para no subirle la renta, en todos estos cinco años, ¿ves? Claro. Entonces, pues, ahí, eso es como la, eso es una de las, de tantas, estrategias, de estrategias, exacto, pero, adquisición, y esta es la disposición, ¿ves? Y entonces, que puedes hacerla con subject to, o seller finance, depende de los pagos que hiciste en acuerdo con el dueño, desde un principio, pues, acá, pagas el préstamo, lo que tienes acordado, y lo que sobre de acá, pues, pues, para el bolsillo, ¿no? Excelente, excelente, wow, tanta información. Vamos para la próxima, que esta es la que yo hago. El rap. Esta es la que yo, porque, porque exacto, como hacemos negocios por el, por, por estos otros estados, quedarnos con una renta en estos estados por allá, pues, no nos funciona, porque tendremos que tener un, 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 un property manager, que no sabemos ni qué está pasando, eso, mira, sabes que mejor, lo que podemos hacer es que adquirimos la propiedad subject to y seller finance, y entonces, si la propiedad, en los, en los números están altos, pues, lo que uno hace en este, en este caso, es que yo le añado, I rap, le añado, le, 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 le hago una envoltura, con mis números, que aquí tengo, tengo la, la, la explicación, que fue la que di el otro día, nosotros agarramos esta propiedad con un préstamo de doscientos mil dólares, ok, a tres puntos seis, dos, de interés, el señor tenía un atraso, de nueve mil dólares, porque eso era lo del forbearance, que, que, que cuando se quedó en el aire, tú sabes, ay Dios mío, necesitaba ocho mil dólares para mudarse, para Florida, entonces, él tenía quinientas cosas, que en realidad, nadie iba, no había manera de cómo ayudarlo, o otras personas no sabían, entonces, cuando, ya cuando ven este número, ya dicen, no, olvídate, que yo no te, el dos mil, doscientos mil, doscientos mil, ya dicen, no, no te puedo ayudar, porque tú no tienes equity, y ya, lo dejan botado, y entonces, pues, viene Angelito, con el cinturón de Batman, otra vez, y entonces, pues, entiende la situación, entiende que esos nueve mil dólares, están en, en deuda, y entonces, pues, el costo inicial, para yo entrar a este negocio, hubiese sido nueve mil dólares, más ocho mil de, de, que él necesitaba para mudarse, costos de cierre, y todas estas cosas, entonces, ¿qué pasa? Tenemos otras ayudas, y otros estudiantes que nos ayudan, de la mentoría, que tienen, que hacen lo que le dicen, una modificación de préstamo, la modificación de préstamo, lo que hace, es que pone esos nueve mil dólares, de deuda, ellos hablan con el banco, mira, caramba, no podemos pagar este dinero ahora, por favor, no nos hagan el, el embargo, o el foreclosure, este, ¿será que podemos hacer un acuerdo, a que ponemos estos nueve mil dólares, al final de los doscientos un mil, se pagaron los doscientos un mil, y después viene el pago de los nueve mil, que son una modificación de préstamo, ¿no? Al final, al final del, siempre te los van a cobrar, pero caramba, no tienes que entrar, tú sabes hacer ese pago, y entonces, pues ya evitas el embargo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ahí hicimos esa estrategia, que le pagamos dos mil quinientos, a un, a un socio que tenemos, que, que nos ayuda. Que se dedica a hacer ese tipo de modificaciones. Él es, él nos hace esa transacción, nos hace la, la transacción de coordinación, de, de coordinador también, tener, hace de todo ese hombre. Este, también tengo la información de él, que puedo, que puedo, se la puedo, hay que compartir después con calma. Entonces, pues ahí, el pago de él mensuales de mil trescientos dólares, mil trescientos doce. Entonces, pues le pudimos dar, ya cuando cambiamos el nueve mil dólares, pues ya el pago de entrada, pues fueron ocho mil, más los dos mil quinientos del, del muchacho que nos ayudó, más los costos de cierre. Están como en doce mil dólares, vamos a ponerle por ahí. Y entonces, pues caramba, pues una entradita un poquito más, menos, menos, menos dolorosa, ¿no? Y entonces, pues pedimos ese dinero también con, con prestamista privado. Que no usamos nada de nuestro dinero, tú me entiendes. Entonces, pues cuando, entonces nosotros le hacemos este, este escenario que tenemos al lado, que es añadirle nuestro, nuestro precio y nuestros números encima del existente subject to, que en este fue un subject to. Y entonces, obvio, porque había préstamo. Y entonces, pues le añadimos veintiocho por encima en el, en el, en el préstamo. Entonces subimos los intereses a siete por ciento. O sea, que a ti te dieron el interés a tres puntos sesenta y dos. Y en el momento de la disposición o pasar esta propiedad a otro inversionista, a otra persona. A otra persona que va a vivirla. Que va a vivirla. Ok, ok, al siete por ciento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, pues, pues de algo que no existía nada, que cualquier otra persona hubiese salido corriendo, pues nosotros creamos una nota. Nosotros creamos una nota y entonces, pues le añadimos nuestro, le rapeamos o le, o le envolvimos nuestros números a la persona que nos las va a comprar. ¿Qué pasa? La persona que va a venir aquí son personas que quizás tienen sus negocios propios, que no tienen crédito, pero tienen el dinero. Abogados que acabaron de empezar su carrera, médicos que acabaron de empezar su carrera, que quizás no tienen el credencial, que van al banco y no les, no les, no les aprueban. Pues nosotros. Claro. Nos aprobamos con un, con una, con unos documentos que por lo menos verifican, que ellos sí pueden hacer ese pago, ¿no? Que pueden efectuar ese pago, porque si no, Dios no quiera, pues pasa cualquier cosa. La persona nos puede demandar como si fuéramos depredadores de préstamo, ¿no? Si nosotros tenemos que protegernos averiguando que por lo menos ellos tienen, ellos pueden saber en un talonario, en algo que, que indique que si mira, esta persona cobra el doble o más de lo que es, vamos a ponerte los mil setecientos doce que están ahí. Y entonces, pues, pues le pedimos un pago inicial de veinticinco mil dólares, que es como un diez por ciento, por ahí un once por ciento, más o menos. Y entonces de ese pago inicial, pagamos los doce mil dólares, le pagamos todo ese dinero al, al prestamista privado. Al prestamista privado. Ya lo sacamos del medio, y entonces, pues ahí nos hacemos como unos cuatrocientos y pico al mes por treinta años. Claro, porque tu mensualidad te quedó a mil trescientos doce y la mensualidad de la persona que le estás vendiendo la propiedad es mil setecientos doce. Entonces eso agarras ese dinero para cubrir el otro préstamo. Y me imagino en el lindo caso que la persona que le ha vendido la propiedad no pueda pagar. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Qué pasa? Entonces, pues cuando nosotros organizamos todo esto, nosotros usamos unas compañías que se llaman compañías de servicio o servicing companies, que es como básicamente un banco. Una cual cuando tú, cuando, cuando nosotros hacemos los pagos de nuestra hipoteca, se lo enviamos, vamos a poner a este servicing company. Y el servicing company lo riega para los, para, para la deuda como tal con los intereses, paga los taxes, el escrow y paga la, la, la seguranza. Ellos riegan el dinero para todos lados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo hago lo mismo con esa persona. Le digo, mira, el pago tuyo va a ir al servicing company de Rodrigo. Y entonces Rodrigo, él recibe el pago y Rodrigo se encarga en pagarle, pagarme a mí, pagarle al banco y puede hacer, repartir el dinero. ¿Qué pasa? Ese servicing company, si, 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 ¿cómo se llama? Pamela, pues falló un pago, ese, eh, se tardó cinco o seis días en pagar, el servicing company me llama, mira, Pamela no está pagando, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que yo tengo un acuerdo con el dueño, que si en 30 días yo no hago un pago, pierdo la casa. Entonces, por Pamela, yo tengo que hacer un acuerdo que si en 15 días ella no paga, pierde la casa también. O sea, que también tiene su, sus pros y sus contras, ¿tú me entiendes? Yo te estoy dando el beneficio de ser dueño de casa y no te estoy aprobando o no te estoy buscando tanta información, pero estos son los términos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues cuando, cuando me llama la compañía de servicio, yo llamo a Pamela, mira, caramba, está bien la cosa o qué, o estamos, sabes, que necesitas ayuda o, y entonces, pues ahí, pues si, si la persona, mira, perdí mi trabajo, me tengo que ir. Se va Pamela, viene, viene Ángel, viene Rodrigo, viene Rodrigo, y le digo, mira, Rodrigo, tengo una casa que estoy financiando, la tienda de financiamiento dueño a dueño. Y entonces, pues ya, yo salí del prestamista en el primer pago con Pamela, o sea, ahora recibo 25 mil dólares otra vez, con el pago inicial, y continuamos otra vez. ¿Me entiendes? Y se ha puesto lo que, yo sé que lo has explicado muy bien aquí, bastante información, pero, solo con compartir tú esto, yo me imagino que acá las gentes están, que las personas estarán pensando, wow, ¿qué nos acaba de decir Ángel ahorita, con toda esta información, que todos los diferentes sistemas que utilizas, el proceso de Subject to, Seller Finance, agarrarlo a un interés bajísimo, hacer toda esa transferencia, vender la propiedad, financiar la propiedad, utilizar Servicing Companies, y que ellos distribuyen el dinero para donde tiene que ir, y al final te queda un cash flow, y todos los documentos que hay en el medio, que si ellos no te pueden pagar, la casa retorna hacia ti, y que después puedes volver a hacer otra vez el mismo proceso, y continuar, wow, wow, que tremenda información, yo sé que es un poquito difícil, explicarlo todo paso por paso, en un en vivo, pero ya con solo tú haber compartido, que estos tipos de escenarios, de estrategias, existen en bienes y raíces, pues, es, wow, muchísimas gracias, pero continúa Ángel, continúa, ya, ya, ya más o menos aquí, pues, entonces, pues, ¿qué pasa? Que exacto, con sujeto A, puedes hacer el sorteo, con financiamiento de dueño, puedes hacer todas estas otras estrategias, ves que todas se conectan, ¿no? Y este, y entonces, otra que, otra, que sea ahora mismo, nosotros hacemos el contrato sujeto, subject to, y entonces, pues, estamos en la parte del negocio de nosotros, que no tenemos financiamiento, no tenemos dinero para, pues, estamos comenzando, pero sabemos cómo hacer la estrategia, nosotros podemos vender la estrategia a otro inversionista, por 10 mil dólares, 15 mil dólares, ya el, el, el negocio envuelto, ya, el acuerdo ya hecho, tú me entiendes, se lo podemos, puedes vender el de financiamiento, o puedes, financiamiento del, por el dueño, o puedes vender el híbrido, tú me entiendes, o sea, se lo puedes vender a otra persona, mira, pues no, o sea, esto me queda, esto está en Idaho, vamos a ponerte, o en, o en otro estado, pues mira, mejor dame 15 mil dólares, y quédate con el, con, con lo que ya acabé de hacer, y, y tú tienes el documento, tienes todo, tienes la promesa de que vas a hacer lo que, lo que, lo que yo, lo que yo negocié, o sea, pues ya, tú sabes que puedes también hacer wholesale, con, con, con los, con los términos, ¿no? Claro, exacto. Hay maneras, hay mil maneras, porque exacto, hay mucha gente, muchos inversionistas, que ya tienen tantas propiedades, que no pueden, cualificar para más préstamos, ahora mismo, para los cars, tú puedes, tú puedes como, puedes tener tantas, tú me entiendes, y ya llega el punto, que el banco dice, caramba, espérate, tú tienes demasiadas de deuda, tú sabes, y no te puedo seguir haciendo préstamos, entonces, tú vienes, tú vienes y consigas a alguien como nosotros, como los que estamos haciendo financiamiento creativo, y dice, Ángel, la propiedad que tengas ahora mismo, dámela, sabes, yo te la compro, ¿por qué? Porque como están haciendo tanto dinero, necesitan bajar las deudas, de la depreciación, y la apreciación, para los impuestos, ¿no? Claro, claro, excelente. El financiamiento completo ha hecho, eso, wow, Ángel, eso, esta información que compartiste, como te digo, a lo mínimo, nos ha abierto, a muchos de nosotros, yo sé que también, de lo que está en vivo, la curiosidad, de seguir buscando más información, de todo lo que tú has compartido el día de hoy, con nosotros, que, pues, como te dije, te sigo diciendo, desde que te escuchamos la primera vez, nos quedamos impresionados, con todas las diferentes opciones, estrategias que hay en Bienes y Raíces, adicionales a lo que ya sabíamos, y, pues, excelente, ¿no? Este, Ángel, este, buenísima, buenísima. Las personas están ahí, dando corazoncitos, dando like, diciendo muchísimas gracias, este, momento de hacer cosas nuevas, dicen, ¿de dónde son? Dice, sigan, 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 dice, gracias por traer esta explicación, muy bien, dice, estamos aquí esperando, atentos con los cinco sentidos, dice, estaban, esta es tu última slide de la presentación, Ángel, ya estamos, excelente, no sé si, bueno, quizás a un tiempo, unos cinco minutos de preguntas y respuestas, a ver si es que tienen alguna pregunta, y lo pueden poner en este momento, porque se nos va a ser un poquito difícil ir para atrás, la gente está preguntando dónde te, cómo se pueden conectar, o, agregarte al Facebook, dice, dice, información de Ángel, Ángel Bodón, y entonces puse ahí también, en el, en el chat de nosotros, el de Instagram, ok, Ángel Bodón, R E I, excelente, y nosotros también lo vamos a poner en el título, al final del en vivo, para que ustedes puedan tener la información de Ángel, Ángel, que están preguntando si tienes mentoría, bueno, que se comuniquen contigo, todavía estamos, pues quizás, quizás en un futuro, caramba, pero ahora mismo lo que estamos, díganos tu información, Ángel, por favor, dice, no te vayas sin dejar tu información, y lo tenemos, bueno, no sé, la gente que dirá, quieren que Ángel vuelva otro día, quizás para que nos comparte un poquito más, para que, imagino que Ángel tiene más información, sino que a veces con el tiempo es un poquito corto, pero, sí, aunque ya son las tres de la tarde, imagínate, wow, dos horas que estamos aquí, con Ángel le dijimos, no, es una media hora, 45 minutos, pero a veces cuando uno se apasiona en este tema, y pues es tanta información para compartir, esta, a veces, sí, la gente quiere que vuelvas a hacer otro live con nosotros, dicen que sí, que sí, entonces vamos a coordinar por interno, a ver qué tema podemos tocar y, y explicarlo, enfocarnos en un solo, en un solo, una sola estrategia, y explicarlo con números, con ejemplos de una propiedad, como lo que hablabas, sería bonito. Sería interesante ver un ejemplo, verdad, que lleves del principio al final de esto a los pasos, y para que así la gente tenga un poquito más de conocimiento en esto, y pues se preparen, pero como tú mismo dices, el mercado ha cambiado, ahora es el tiempo, pues desde, de crecer ese portafolio, y, y ya que los intereses están altos por las nubes, y, y pues hay que aprender las nuevas estrategias, que pueden estar, este, disponible para nosotros, ¿no? y pues, por lo mínimo hoy día has despertado mucha curiosidad en todos, que hay otra, es forma de seguir creciendo, no solamente prestándose dinero del banco todo el tiempo, pero hay otras estrategias, es interesante, y dice, incluso quieren que compartas algunos de los datos, de información es bárbara, dice, Jasmine Hernández, dice, esta información es bárbara, demasiada información, dice, Pablo Rivera, Franklin dice, saludos mi gente, dice, Pablo, que más blanca que está, tiene mentoría, Ángel dice, Jasmine Hernández, déjanos tu información, Ángel, por favor, dice, Patricia León, dice, desde Nashville, que quiere ir a Nashville, espera en Nashville, dice, Francisco dice, sí, que regrese, Blanca dice, sí, Carlos dice, sí, que regrese, Patricia León dice, que sí, Jess, quiero aprender más de Subject 2, dice, podemos hacer otro like, claro, sí, sería buenísimo, regrese Ángel, por favor, dice, estamos atentos a que regrese, gracias, dice, Eddie Romero, Liliana tiene una pregunta, dice, mi duda es, es uno como comprador, siempre los agentes nos dejan tener contactos con los dueños, dice, eso, nosotros tenemos una, una, una manera de cómo también combatir, porque, si le hablas al, al, al realtor de lo que es financiamiento creativo, ellos lo que tienen en la mente es la comisión, no, este tipo me va a robar la comisión, no, y entonces, pues, la conversación que tenemos con ellos, porque mercadeamos mucho, y esto también es un tip, mercadeamos mucho las propiedades que tienen más de 90, 60, 90 días en el mercado, sabe, la persona, el dueño como tal, está loco por salir de la casa, no, que ya en este momento, pues, dice, no, lo que sea, yo lo que quiero es que este, que no seguir pagando la mensualidad, no, y entonces, que el, el realtor pues dice, ah, olvídate yo, la vendemos, la vendemos, pero el realtor no es que está haciendo los pagos, no, entonces, pues, pues, cuando yo hablo con el realtor, yo le digo, mira, si tú quieres, yo firmo un documento de que sí, cuando hagamos el acuerdo con el dueño, yo te pago tu comisión, o sea, yo no te voy a sacar del medio, yo necesito, pero yo necesito hablar directamente con el, con el dueño, porque, con el dueño, sabes, sabes cuando en la escuela, cuando pequeño, que, que hacían una fila, y le decían, mira, verde, y allá llegaba que era azul, tú sabes, pues así, cuando tú le dices, cuando tú le dices esto a un realtor, el que no entiende lo que es financiamiento creativo, decir, no, no, tú sabes, olvídate, yo ni le voy a decir esto al dueño este, que alguien, que tú te quieres quedar con la hipoteca de este tipo, tú estás loco, o sea, así me lo has dicho, y yo no, pero déjame conversar, y entender qué situación tiene la persona, para yo saber cómo ayudarlo, pero, wow, todos ganan en este negocio, y si haces ya una transacción de esa manera, como es el realtor, me imagino que, pues te puedes referir quizás para otros tratos también, ¿no? Exacto, y entonces, pues exacto, que lo que quisiera también es que si, pues necesitan ayuda, nosotros tenemos un equipo de trabajo que ayudamos a un montón de inversionistas en el país entero, para, pues, para si acaso, pues se sienten encajados, qué sé yo, pues entonces, pues nosotros podemos ayudar, o nos asociamos en el negocio, y si necesitan que nosotros hablamos en español, en inglés, podemos cerrar el negocio también, y, y entonces, como dije, Property All Stars, tenemos, somos cuatro, más el equipo que tenemos atrás de nosotros, y, y, la gente que está también en Sub2, que son un montón de latinos, que también, que también, pues, quieren ayudar, y, 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 caramba, tú sabes, uno prefiere, prefiere hacer un poco de dinero, que el deal se vaya completo, por la, o sea, porque, caramba, nadie ganó, tú sabes, perdió el, el vendedor, perdió el inversionista, y, vamos a hacer dinero entre todos, tú me entiendes, y se puede, tú sabes, con estrategias y, y soluciones. Claro, excelente. Dice, gracias, gracias, ¿cómo se puede buscar estas oportunidades, o cuál es la mejor forma de buscar estas oportunidades, dice Franco? Pues, en este, en este mercado, eh, los embargos, los preforeclosures, pero se tiene que hablar, pues, con el, directo al comprador, eh, al vendedor, digo, eh, pues, lo puedes conseguir en silo, pero, tienes que pasarle por al, tienes que comunicarte bien con el realtor, en silo, preforeclosures, que estén por lo menos, 60, 90, o más días en el mercado, eh, es una de las maneras, como que un poquito más, o sea, que no tienes que gastar tanto dinero, llamas al realtor, pero decirle, mira, hago un acuerdo contigo, pero tengo que hablar con el dueño, para ver cómo lo podemos hacer. Sí, porque si el realtor va a su comisión, de todas maneras, también el comisión. El realtor es el, 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 el portero, o sea, él está ahí, él no quiere que pase nadie, tú me entiendes, porque no, pero la persona que está atrás de él, es la persona que en realidad necesita la ayuda, tú sabes. Claro, exacto. Alguien, Javier Dávila dice, ¿cómo se llama la estrategia de pasar el monto adeudado al final en el Subject 2? Creo que está hablando del RAP, del, de ese, la nota RAP. Le dicen, le llaman también el RAP, RAP AROUND, RAP AROUND. RAP AROUND, sí. Abraham dice, ¿el contrato de innovación tendrá un ejemplo que nos pueda dar en su coordinadora de transacción, le provee los documentos? Bueno, podemos hacer otro. Yo les dejo, yo les paso la información de la, de la, de la compañía, de la, de la coordinadora de transacciones. Ellos tienen todos los documentos de, de financiamiento creativo. Oh, excelente. Sí, entonces lo vamos a compartir. Créanme, créanme, por favor, no se trata, no lo traten de hacer ustedes, por lo, en los primeros, en las primeras veces, no lo traten de hacer. La patera es el zapato. Sí, 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 no, y puede, se puede poner feíto, porque si, si haces algo mal, o una conversación que no, que no, o el abogado, a veces los abogados se ponen, mira, que, que caramba es esto, entonces, el, la, el, el coordinador de transacciones, pues, sí lo puede ayudar a comunicarse con todo el mundo. Claro. Sí, está bien, si nos pudieras compartir la información de la compañía, y nosotros lo podemos compartir, para que así las personas, este, este, hagan su propia, diligencia, y entonces, este, comiencen a educarse en todo eso, ¿no? Dice, con socios como usted, no hay, como dice, excelente, con socios así, hay negocio que puede, no hay negocio que puede fallar, eso es un win-win, dice. Excelente. Ya nos está mandando ya. Ángel, quiero comunicarme contigo, porque tengo una casa que quiero vender, porque esa casa, está por perderse ya, dice Vicky Cáceres, Vicky Cáceres, ahí, mándale un respuesta, su página de Ángel Buenón, y ahí lo vamos a poner también al final, este, pues, este, para que así, quizás uno nunca sabe, ¿no? Puede, cuando, cuando, cuando me envíen, cuando me envíen, friend request, lo que sea, pues, envíenme un mensaje también en el messenger, como que mira, estaba en el programa, y quiero conocer más, porque hay veces que me envíen un friend request, y yo no sé quiénes son, y hay, quiénes son, o sea, póngale el vino de Pamela y Rodrigo, y. Caramba, exacto. Claro, te vimos en el live de Pamela y Rodrigo, entonces, porque si no, Ángel va a decir, no me simpatiza, va a decir. No, aquí dice, me están ofreciendo una propiedad financiada por el dueño, piden 20% de down payment, ¿se puede leer? Down payment a 7 años, con el 6% de interés, ¿qué mensualidad sería un win-win para todos? Dice, y los pagos que se hacen, mensualmente, van como parte del pago final, o simplemente es como una renta, y no cuenta para el pago final. En una, en una venta, sí, yo no, yo, te tuviera, tendría que renegociar esos números, quizás es un inversionista, la persona que lo está vendiendo, no es ninguna persona, sí, porque, a 6%, a 20% de interés, no, eso lo vendería yo, para adelante, vaya, si es para, si la propiedad ya la quieren para vivirla, pues caramba, pues ahí sí, pero si es para invertir, si es para invertir, no, 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 los números están muy altos, ese down payment, nosotros estamos buscando, de 5% a 10% como mucho, el down payment, de pago inicial, para nosotros, ponerle 15% o 20% por encima, y entonces, pues ahí nos hace negocio a nosotros, para la persona que, excelente, sí, excelente, sí, sí, y entonces, porque exacto, le está dando cuánto, 7% o 6% de interés, creo que dijo, 6% de interés, y le están pidiendo el 20% de down payment, por eso, que en realidad, pues es mucho, o sea, es para, y tienes una, pues, porque exacto, o un latino, que no pueda, que no pueda, pues, tener, quizás no tenga los documentos, o no tenga, historial crédito, pues caramba, eso sería una buena, una buena compra, para ser dueño de propiedad, tú me entiendes, pero si es para invertir, te va a quedar muy, te va a quedar muy, muy cópico, sí, sí, hay que negociarlo otra vez, muy ajustado, los números ahí, ¿no? Demasiado, ahí yo sé que sos un inversionista, tratando de venderla, claro, bueno, Ángel, muchísimas gracias, agradecerte, para ustedes, a ver, los corazones, los likes, para Ángel, porque ya nos ha dado tanto tiempo, más de una hora y media, dos horas, de su tiempo, para compartir con nosotros, Ángel, no sé, este, a ver, ahí están los likes, que te están compartiendo, Ángel, ahí la gente está dando los corazones, por toda la información que nos has provido el día de hoy, y pues has despertado curiosidad, me imagino, en muchísimas personas que no habían escuchado, así como nosotros, es todas estas estrategias, porque de aquí ya nos toca nuestro trabajo, este, indagar, preguntar más sobre estas estrategias, este, pues educarnos, ¿no? Y estar listos para lo que se viene ahora en este nuevo mercado, ¿no? Sí. Y entonces Ángel, no sé si tienes algunos consejos que le pudieras dar quizás a un nuevo inversionista o, Ya para despedirnos, ya para despedirnos, porque hay muchas personas nuevas que están entrando aquí al mundo de inversiones, y pues qué consejo nos darías. Caramba, el consejo más grande es el networking, conectarse con otros, con otros inversionistas que ya están en otro nivel, arriba de, que ya tienen un poco más de conocimiento de lo que está sucediendo, que tirarse solo, es cuesta arriba, como siempre le digo a ellos, zapatero a sus zapatos, entonces pues, pégate a ese zapatero, tú me entiendes, que te enseñe, y que más o menos te diga, mira, no, estás haciéndolo mal, ahora mismo como esos números que estaban hablando, y conectarte con la gente adecuada, y hacer, hacer negocios juntos, tú me entiendes, hasta que tengas el conocimiento, y después te vas por tu lado, pero por lo menos, aprendiste con alguien que está haciéndolo en el momento, ¿no? Y no, porque por, vuelvo y repito, un, una, un negocio, te puede hacer, te puede cambiar la vida de, de buena manera, o te puede cambiar la vida, de la peor manera, porque si lo haces mal, puede, puedes perder bastante, ¿no? La educación, la educación es todo, la educación, aquí yo tengo un montón de libros, ¿hay algún libro que te recomendarías, por ejemplo, a los, a la audiencia, a nosotros? Lo más, uno de los más importantes, para mí, es este, The Go-Giver, este libro, enseña, y nosotros como los latinos, pues siempre estamos como que, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el Go-Giver? El Go-Giver, The Go-Giver, The Go-Giver, vamos a tomarle, sonríe, sonríe, para tomarte otro, el Go-Giver, ¿cómo se llama el autor? Bob Berg, ok, ahí para ponerlo más adelante, para que la gente también lo, o pueda, este, buscar, mientras más uno da, más uno recibe, aunque no, aunque si acaso yo se lo di a, yo le, yo ayudo a Rodrigo, a Pamela, quizás no me venga de ellos, me viene de otra persona, otra bendición, tú me entiendes, y eso es una cosa que en realidad, pues uno, uno quiere que no, que todo el dinero para mí, que esto, entonces te ayuda a que yo estoy ganando a ustedes, yo no me estoy llevando, o sea, yo no estoy ganándome nada, yo lo que quiero es, tú me entiendes, enseñarle a todo el mundo, porque la bendición llega por otro lado, tú me entiendes, como a mí mismo me enseñaron, pues ahora yo estoy pasándolo para adelante, y entonces, bueno, es bueno tener esa, 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 buenísimo, buenísimo, porque igual nosotros lo que hemos aprendido, también lo compartimos, por eso hacemos estos lives todos los sábados, para compartir lo poco que sabemos, porque no sabemos todo, y seguimos aprendiendo, y nos gusta hacer los networking, nos dio un gusto conocerte allá en Norte, aquí estamos por eso mismo, y ahora estamos aquí compartiendo, y me acuerdo que nos vimos la primera vez, y nos sentamos juntos de casualidad, ahí en la reunión, gracias a Julio, que nos invitó, nos sentamos juntos, y ahí hable, que hable, que hable, y que parecíamos viejos amigos, y de toda la vida, amigos desde la infancia parecíamos, platique, platique, pero hablamos de lo que nos apasiona, bienes raíces, igual hicimos buena química, y pues lo invitamos, y muchísimas gracias por, y se nota que usted tiene muy buen corazón, y que usted quiera ayudar, apoyar, y compartir también, y si me dicen que usted está, haciendo un grupo de Subject2, en español quizás, o lo va a hacer, pues eventualmente, nos pasa la información, para compartir con muchas personas, que tienen el interés de aprender, y de crecer en esto, en bienes raíces, muchísimas gracias, como usted dice, quizás nosotros no vamos a devolver, lo que esté su tiempo, y todo su conocimiento, que está compartiendo, pero ahí está Dios, como usted dice, usted sabe, que viene de atrás, alguien nos lo va a devolver, con mucho más, y nosotros sabemos, entendemos eso, que cuando damos más, damos, Dios nos bendice más también, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, muy agradecidos, y sí, esperamos, este, hacer otro tema, quizás más adelante, otro sábado, hacer otro tema, y hablar, y compartir, porque ahí mira, todas las personas, nos que te están dando corazones, y están agradecidos, ahí, te están dando corazoncitos, dice, te estás llevando, muchas bendiciones, y agradecimientos, del día de hoy, y muy agradecido, por esta información, tan valiosa, un gran abrazo, les deseo mucho éxito, a todos, bendiciones, dice Blanca Quesada, así, y Danisa dice, que nos acepten, a la lista de 42, que estamos mirando, dice Danisa, ahorita está mirando, 42, estamos, entonces, después del ambido, tienes que ir de frente, a tu página de Facebook, y ya saben, mándale, el recuerdo, es que lo vieron, en el video de Pamela, y Rodrigo, para que él sepa, y pues, esté ahí, les acepte, y para que tengan ya, ese contacto con Ángel, y pues, así compartir, bueno, muchísimas gracias Ángel, entonces, no te olvides, de pasarme, el, a, a, hacerme, este, host, para poder, ajá, si no, no vamos a poder, casi me olvido, muchísimas gracias Ángel, muy amable, muchas gracias, por tu tiempo, tu explicación, y todo bien clarito, todo, no estaba la papa caliente, esta vez, estaba bien explicado, estaba todo, todo bien perfecto, usted, su tiempo, y su paciencia, para explicarnos, y todo, y, muchísimas gracias, bueno Ángel, entonces, saludos, para tu familia, tu esposa, tus hijos, y, bonito fin de semana, y pues, esperamos volvernos pronto, ya estaremos coordinando, por interno, si, nos esperamos volver pronto, quizás viene a Maryland, o nosotros vamos allá, a North Carolina, y si, pero ya quedamos comprometidos, para hacer otro live, dale, cómo no, ahí nos vemos, muchas gracias, saludos, cuídate, bye, 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 bye. Gracias.